¡Corre corazón, vamos, corre, que para la lucha! ¡Lucha es al final! ¡Vamos, de cualquiera, oh, tanta! ¡Corre corazón, vamos, corre, que para la lucha! ¡Lucha es al final! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Grandísimo pueblo, Vega de Paz Bueno, vamos a ir arrancando El chat en directo, en cambio en Youtube Está un poquito muerto, así que por favor dadle caña Que estamos aquí, pues como siempre Acompañándoos en esta magnífica Bailada de sábado Para retransmitiros este Racing Contra el Sporting de Gijón Chavales, un auténtico partidazo de primera Delfín TV dice que estáis en Gijón No, no, ojalá, estamos desde Mejor, mejor, estamos desde la Taberna Deportiva, Odowels en Santa Cruz de Bezana Para narraros ese Partido, ese Sporting Racing Aquí, desde la distancia, pero sintiendo A toda esa afición Desplazada, hoy más que nunca, porque Seguramente Con toda certeza va a ser el desplazamiento Más Intenso de la temporada Y de las temporadas A mí me atrevería a decir, de los últimos años, porque Se habla de 4.000, 4.500 5.000 personas Pocas veces Se me ocurre una cifra tan alta, si recuerdo Un cultural y deportivo En esa relación de Santander con más de 3.000 Desplazados Pero Se habla, insisto, de Más que eso, incluso más de 3.000 Un millar más, millar y medio Bueno, la cuestión es que Hay quien se atreve a decir Mucha, mucha gente Y por lo general, todos coincidimos Que debe haber alrededor de 4.000 personas Hay gente que se atreve a decir 5.000 Hay gente más comedia que dice 3.000 Lógicamente No te puedes fiar de las entradas vendidas En Santander Esas entradas que la gente Hizo cola desde las 4 de la mañana Para hacerse con unas entradas En la zona visitante Hoy en el Molinón Pues desde las 4, recordamos Estuvo gente haciendo cola Para conseguir una de esas entradas Y otra es tanta gente Que se quedó sin ella Y además de eso Fue un montonazo también La gente que compró las entradas Online Desde la web del Molinón Anticipándose a esta venta Vamos, escandalosa Que ha tenido que gestionar el Racing Luego además Tuvo que habilitar la plataforma Desde la web del Racing Para habilitar otras 100 entradas más O sea, hemos tenido una historia Con las entradas del Racing Una auténtica locura Para presenciar hoy este partido Que por cierto Ya empezamos a ver Las primeras imágenes del Molinón Y efectivamente Parece que la que está cayendo No es poco, eh No es poco Madre de 10 Vaya caladura que llevan encima Dos equipos acostumbrados A la lluvia que somos del norte Delfín dice Lo siento pero hoy voy Con el Sporting que estoy estudiando No pasa nada No pasa nada De hecho Sporting de que con el Racing En Santander Pues nos llevamos muy bien Somos dos equipos Yo creo que Nos caemos Maravillosamente Maravillosamente bien Y nada Que lo he dicho Que gane el mejor Que sea el Racing Que nos llevemos los tres puntos Y vamos a por todos Y suerte al Gijón Por supuesto En lo que resta de temporada Si siguieras al Oviedo Pues ya Sería otro cantar Pero como estás apoyando El Sporting en Gijón Pues en eso No somos tan Bueno, pues incisivos Bueno, vamos a ir ¿Qué nos dice Limobay? ¿Qué nos dice Limobay? Bueno, del fin también nos dice Está garantizando en Gijón No, garantizando Lloviendo, no sé Pero están con una caladura inmensa Y Limobay dice Buenas tardes Galernos Pablo Dani Pamina Arnaen Buenas a todos Ahí está Grande Bueno, feliz sábado santo A todos Para los más creyentes Iván Ma algo Que no me sale aquí el nombre entero A ver si me lo puedes Iván Iván Viene de YouTube Dice Hombre, ya va Marbella Cuarte abrazo, tío Aquí nos conocimos De hecho Dome Señor Dome Dice Igual me acerco a veros Que ando en casa Bezana Au Paracin y Forza Málaga Hoy tres puntos contra el Sporting Compañeros Un fuerte abrazo, tío, Iván Y viva la mandona Justamente ahora en el Bummer Ahí está Qué maravillas También saludamos aquí En AlexQ Que dice Buenas, soy Alexis Me cambio Ojo Y se suscribe Qué grande, tío Muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias, tío Alexis Que se ha cambiado a Twitch Encima se suscribe, tío Joder Entra en el sorteo, eh Acaba de entrar en el sorteo De la camiseta casual Del Racing de Santander E insisto Para los más despistados Tenéis aquí Una cosita que te lo pone bien claro Llegamos a 50 suscriptores Y os sorteamos En vez de la camiseta La sudadera La sudadera Ahí, todo chula del Racing Alexis Que vino el fin de pasado Y ha vuelto Y, joder Como si no es así Y, chisto Tenemos que quedar, tío Que hace muchísimo Que no nos vemos Se queda Bueno, venga Vamos a ir siguiendo un poquitín Que el partido está A puntito de comenzar Quedan 15 minutos Para las 6 y media Hora peninsular Hora en la que comenzará Este Sporting Racing Déjame hacer un pequeño spam Que Jorge Peir Nos dice que está en Santander Y no encuentra sitio Con el partido Ven a los Bowels Santa Cruz de Mezana Un local muy grande Tienes un ambientazo Tienes Tienes raciones Tienes cartas Tienes pinchos Tienes de todo Tienes hamburguesas Tienes puro fútbol En pantallas gigantes Puro Racing Aquí nada de De otros equipos Este local Es tan grande Y tiene un minuto Tan exquisito Como el partido Que nos espera Y tiene Villar Villar, futbolín Y pantallones Pantallones Péntalo a Bowels Si encima nos tiene a nosotros Claro Es decir, como completo Bueno, venga Ahora sí Y una vez que nos dice Buenas tardes Dato Racing Mi porra es 2-4 A favor del Racing No hemos hecho Yo por lo menos No he hecho la porra En vuelta al Racing Habrá que hacerla ahora En directo En lo que también Compartimos con todos vosotros Pues cuál creemos Que va a ser el resultado final De este partido En Enrique Castroquini Ahora te dejo Hablar Pablo Simplemente Comentar que En esta jornada 33 Ya se han jugado A varios partidos Y Alguno que Otro nos favorece Creo que por ejemplo El primero Que se ha disputado El Valladolid Levante Que ha quedado Empate a cero Creo que no nos viene Nada mal El Andorra Le ha ganado 1-0 al Mirandés Ojo Con gol De estreno De John Carricaburo Ojo Y encima el Andorra Estrenando también Entrenador Si no me falla la memoria Edels Arabia Se lo han cargado Fulminado Efectivamente Y estrenando Entrenador Que si no me equivoco Creo que todavía Es un entrenador interino Creo que todavía No sé si se anunciaba Alguien Pero bueno Puede que se quede La cuestión que El efecto cambio Ha surgido Y Carricaburo Ha marcado El 1-0 El Eibar Acaba de terminar el partido Le han metido Un 5-1 al Eldense Para reafirmarse La lucha por el ascenso Y también ha terminado El Leganés Cartagena Atención a los de Julián Calero Porque el líder En casa Increíble El líder en casa Ha empatado Ante un Cartagena Que ya ha salido Del desenso Salió hace ya Unas cuantas jornadas Y se mantiene fuera Y creo que no va a volver A caer al pozo Viendo el rendimiento Que está teniendo Ya nos lo olíamos Cuando jugamos Contra el Cartagena Dijimos este equipo No es de desenso Ni mucho menos Y a los hechos Nos remitimos Cuando decíamos eso Porque vamos Es increíble Como el Cartagena Está peleando Cada partido Y ahora contra el líder Empatito Y encima domicilio No está nada mal No está nada Nada mal Bueno saludamos a Aron Que está por aquí Por el chat Y también a Jorge Peir Un fuerte abrazo tío Vamos a ir arrancando Un poquito de poco Aron tío Gracias por estar por aquí Ahí está Bueno Iván Que nos dice Taberna o Dowels Bezana Si queréis ver este partido Y con estos dos fenómenos Que son Dani y Pablo Muchas gracias tío Muchas gracias de verdad Venga vamos a ir Calentando las voces Calentando los asientos Aquellos que estéis En vuestras casas Cómodamente En los sofás En la silla del escritorio Estás en la biblioteca Estudiando Nosotros te acompañamos Para cantarte Lo que va a ser Este Sporting Racing Que como digo Arranca en 12 minutos Para ser exactos Con unos 11 Daniel Que ya tenemos Así que Yo creo que no hay que Retrasar más Algo que todos Estamos deseando Escuchar como son Los 22 guerreros Que hoy nos van a Deleitar con un partidazo De fútbol Vamos a Por esos 11 De estos dos equipos Sporting y Racing Para los que estáis Un poco Despistados Que os ha pegado El viento sur En toda la cara Deciros que Se enfrentan dos equipos Se enfrentan dos equipos Sexto Actualmente En playoff de ascenso Un tal Racing De Santander Con 50 puntos El otro octavo Sporting de Gijón Con solamente Un puntito menos 49 puntos Tiene El Sporting de Gijón Un equipo que En casa Es bastante fuerte Tiene 33 puntos Cosechados en casa Solamente dos menos Que Que el Racing En los campos Sporting Ya sabéis Que va muy bien Para que os hagáis Una idea Y cuenta Pues eso Con grandes guerreros Los que vamos a Narrar A comentar Ahora que van a Pisar el césped Por ejemplo Pues ese De Gaspar Campos El extremo peligroso Con nueve goles A la espalda Juan Otero Con siete chicharros Y dos asistencias Cote El máximo asistente Con seis asistencias Jaisem Hassam El ex del Vierreal B Que cuenta con cinco asistencias Y otro golito Y otros más conocidos Como el mítico Jurjevic El mítico Juka Con tres goles Desde ya Menos golitos Bueno Ahora los comentamos Porque Tenemos De todo Tenemos Calidad Tenemos quilates Sobre todo Pablo Tenemos quilates En el once Cántabro En el once Del Racing Pero vamos a empezar Por el rival Vamos a empezar Por el de casa Que va a partir Con Rubén Yáñez En portería Defensa de cuatro Con Robert Pierre Y izquierdo Como pareja de centrales Cote Como lateral derecho Y Pascanu Como lateral diestro Doble Centro campista Doble centro de campo Para Nacho Méndez Y Nacho Martín Los dos Ignacios Por la derecha Aysen Hassan Por la izquierda Gaspar Campos Estos dos extremos Peligrosos Y además De estos dos Estos dos jugadores De banda También tenemos Dos delanteros Tenemos dos puntas Una Una alineación Pues muy muy ofensiva La de Miguel Anzen Ramírez La de El Mexicano Que cayó mal En el Sporting Cuando vino Y ahora mismo Está tachado De ídolo de masas Hombre acaba de conseguir Que el Sporting De Fijón El año pasado Incluso sufriendo Por caer En la zona De ascenso Este año Este soñando Con un posible ascenso A primera división Junto con el Racing De Santander Toda la temporada Luchando Por mantenerse En la zona De playoff O incluso Por pegarse A la zona Más alta De la tabla Con esos puestos De ascenso Directo Pues hoy Presenta una alineación Que Es una declaración Absoluta De intenciones Que no se va a amedrentar Contra un Racing De Santander Que llega hoy Incluso por encima Del Sporting En la clasificación Un 4-4-2 Bastante ofensivo Con esos dos delanteros Que os comento Urius Djurjevic Yuka Mítico ya del Sporting Con muchos años Lleva este hombre Siendo delantero Del Sporting Y la compañera Tu primo Pablo Juan Otero Ahí está Compatriota de apellido Pero que hoy Va a ser rival Y ojo Mucho cuidado Con estos jugadores Que insisto Calidad a Radudales Nos lo van a poner Muy muy complicado Pero ojo No se asusten Todos tranquilos Que tenemos delante También una plantilla Racingista Que nos acaba de brindar Los 50 puntos Que acaba de asegurar El ascenso En segunda visión Por lo menos Y que nos invita A disfrutar A soñar A ilusionarnos Esta campaña Con otro posible ascenso A primera edición Como también está haciendo La afición del Sporting De Gijón Vamos a escuchar Los 11 guerreros Que hoy ha decidido poner José Alberto López Nuestro míster El que señala el camino Con alguna que otra baja Con alguna que otra novedad Con alguna que otra lesión Partimos con Joaquín Izquierda En portería Saúl García Como lateral derecho Marco Sangali Como Perdón Saúl García Como lateral izquierdo Marco Sangali Como lateral derecho Y pareja de centrales Germán Manu Hernando En el doble pivote Estarán Iñigo Saizmazza Y Ari Chaldasoro Que vuelve a la titularidad Después De varios partiditos En el dique seco Media punta El señor Gerard Fernández El hombre sensación Peque Por la izquierda Íñigo Vicente Por la derecha El más que claro Jordi Mbola Ante esa lesión Otra recaída más Del pobre Andrés Martín Que esperemos que se recupere Y que lo lleve Todo lo mentalmente bien Que se puede llevar Una recaída En estas condiciones Y ha sido Íñigo Vicente La tercera lesión En esta temporada La tercera Sí Vamos a decir La tercera de gravedad Que le impide estar En algún partido Ya con cierta regularidad Correcto Daniel Y en punta de ataque Quien si no El canario El hombre que Otro Que como Miguel Ángel Ramírez del Sporting Empezó mal Recaiendo en el Racing Por esa celebración Que hizo Cuando jugaban El Villarreal Contra nosotros Nos ha demostrado Con goles Y con trabajo Que es Un racingista Con el que más Y ahora mismo El 9 De los 9 goles Juan Carlos Arana Pues ahí está El 11 Que ha alineado José Alberto Hoy para Como digo Regalarnos una auténtica Tarde de fútbol puro En el Enrique Castro Quini Molinón Una tarde Que se espera Vamos Preciosa de ver Con este partidazo No obstante En Gijón Está cayendo Una buena Tanto es así Que mira Estamos viendo Las imágenes De los jardineros Allá del estadio Bueno Intentando Trenar un poco El agua Que se está acumulando En las porterías Con los rastrillos Empujando un poco Para despejar Esos charcos Que se están acumulando Sobre todo En la zona Del guardameta Haciendo Pues el Mejor trabajo posible Dentro de estas condiciones Hoy no va a haber fútbol Va a haber patinaje Y esto creo que le viene mal Tanto al Sporting Como al Racing Porque son dos equipos Que juegan defensivo Que les gusta tocar Que les gusta hacer la posición Así que Oye Lo bueno entre comillas Es que Siendo justos Les perjudica Pues tanto a unos Como a otros Bueno Vamos a analizar un poquito Ese once racingista Que me acabas de cantar Porque tenemos alguna Que otra novedad Digna de mención Como por ejemplo A mi Me llama notablemente La atención El regreso a la titularidad De Saúl García Está haciendo hoy Un juego malabares José Alberto Este partido Saúl Este partido Mario Entonces A mi No se si me acaba de convencer Esto de jugar con los dos laterales No lo están haciendo No lo están haciendo nada mal Y más Pablo Cuando Mario va a García El último partido No se te acuerdas El pedazo de partidazo Que se hizo Que fue uno de los mejores También te digo Que es raro ver un mal partido De Mario García A diferencia de Saúl Aunque debo reconocer Que las oportunidades Que le está dando a Saúl En los últimos dos Tres meses Las está aprovechando Bastante Bastante bien O sea Se está dando cuenta Saúl De la competencia Que está teniendo con Mario Y para mi gusto Creo que está reaccionando Bastante Bastante bien Aún así Yo me quedaba con Mario Ya lo digo Es que es cierto Es que es cierto Que está trabajando mejor Pero creo que la titularidad Tiene que seguir siendo de Mario Y más Insisto Con el último partido Que se hizo Que fue especialmente bueno Dejando Pues esa robada Para Para el pase Y la asistencia Al gol de Peque Bueno La verdad Que se confió Un atentico Partidazo Aún así Bueno Pues tendremos que confiar En el hombre Cantabro también Saúl García Bueno Algo que hemos Normalizado por completo Pero desde luego No es algo casual Habitual Vamos a decir Esa titularidad De Marco Sangali Y el lateral derecho Lógicamente condicionado Por esa Por esa baja Vamos a decir De mantilla Y la de Dani Fernández Que poco a poco Se va recuperando Pero no lo suficiente Y hoy Pues titular Marco Sangali En el partido Ante el Sporting Nos sale en la foto Del vestuario El Racing Ahí haciendo el Que somos un equipo Equipo El Racing Equipo El Racing El Yardy Pobla Sin camiseta Que equipo Ahí está Sí, sin camiseta Porque como decimos Está cayendo Una buena En Gijón La estarán enjuagando Un buen diluvio Está cayendo Ahí en el Enrique Castrocchini Y muchos de ellos Pues después del entrenamiento Han aprovechado Para cambiar De ropa De poco les va a servir También te digo Porque a los 5 minutos Ya van a estar otra vez Calados Como siga lloviendo A este nivel No obstante Nada impide Nada evita Que la afición Racingista Sea una auténtica fiesta Hoy en el Molinón No solamente las entradas Que han llevado Al Sardinero Sino otras tantas Que muchos racingistas Han comprado Desde la web del Molinón Para ponerse Pues cerca De esa zona visitante En cualquier caso Si no me equivoco No hace falta No hace falta Que me lo confirmes Estoy convencido De que se ha colgado El cartel De no hay billetes Y esto ya Hace una semana Hace una semana Hace una semana Ya no hay billetes Para este Sporting Racing de Santander Que como digo Ambiente de primera Partido de primera Y Me da esta rabia Ver como hay partidos Que pueden generar Bastante menos interés En primera división En la máxima competición Nacional Y luego ves esto En segunda división Y dices Ojito Ojito Los equipos históricos Que tenemos En la segunda categoría En segunda división La de masa social Que tienen La de importancia Que tienen en nuestro fútbol Y están en segunda división Esto En cuanto estemos En primera Volvemos a hacer historia Bueno pues Lo que dices Pablo Llenazo En el Molinón Llenazo En el Enrique Castroquini Un campo Oye No es fácil De llenar Con esos 29.029 Asientos De capacidad Gran parte O Una Generosa parte De ese estadio Ha sido llenado Gracias A la afición Verdi Blanca Que ya esperas De una cifra oficial Pablo Hablamos de Pues eso Mínimo 4.000 4.500 Los más optimistas Hablan de Incluso 5.000 Racingistas desplazados Si por ahí De van a dar la cifra 4.000 5.000 Aficiones racingistas Como decimos Las entradas Que se han vendido aquí Lógicamente Es una cifra Muy inferior Pero Los más espabilados Han comprado entradas Y además De esos racingistas Que están dispersados Por toda la grada Del Molinón No solamente Cerquita De la zona De la afición Visitante Sino es que Estamos viendo Directamente Las imágenes Como Estadio Vamos a decir De clara mayoría Sportingista Pero siempre te encuentras Ahí un puntito De verde y blanco Y luego está la zona Destinada a la afición Visitante Que ahí se queda Toda verde y blanca Una gran parte En cualquier caso Ambientazo Ambientazo Y está la foto Protocolo Para dar comienzo A un partido Que va a ser espectacular Yo tengo muchas ganas Mucha expectación También tengo con este partido Espero que no me decepcione Porque puede ser Transcendental Tanto para el Sporting Como para el Racing De Santander Bueno Pablo Otra novedad Es que Miquel Pareda No está En su lugar Está Germán Fernández En el banquillo Oye Germán Ha venido de la lesión Ha empezado a entrenar otra vez Era Álvaro ¿no? Ah Germán también Germán estaba lesionado Volvió hace poco Y ya Convocado En el primer equipo Grande Sí A ver Va a tener Se presupone que no va a tener Mucha importancia En el partido de hoy A menos que haya lesión O algún impedimento mayor Pero alegra Alegra Verle convocado Además le conozco personalmente Así que Abrazo para Para Germán Y nada Esto a puntito de comenzar Como decimos S11 Esos hombres como Grenier Rocco Baturina O Dani Fernández Que han vuelto a entrar En convocatoria Sobre todo Esto lo último Lo digo por Dani Que ya ha vuelto De la lesión Al menos En lo que a convocar Se refiere Veremos a ver Si tiene minutos O no Y luego Otros nombres Que acabamos de comentar Mario García Imagino que salga En la segunda parte Neco Celorio También está En el banquillo Así que Muchísimos argumentos Tanto en el once Como el banquillo Iván Morante Por ejemplo Otro nombre Que también Creo que se cojó Muy buen partido En casa Ante el último rival Correcto Daniel Otros nombres Que también me gustaría destacar Y no estoy hablando De jugadores Sino de Seguidores Muchísimas gracias Por ejemplo A Loluco Que ya está por el chat En directo Dice Buenas tardes amigos Otra jornada mágica Feliz de compartir Con vosotros Desde Bélgica Saludos a Daniel Y Pablo Muchas gracias Loluco Un fuerte abrazo Para ti y toda tu gente De verdad Desde Bélgica Y espérate Porque el partido Ya ha comenzado Comienza el partido En el Molinón Comienza el partido En el Enrique Castorchini Es el Racing El encargado de efectuar El saque inicial Y la pelota ya rueda Mojada Hómeda En esa Llovia Asturiana Ya tenemos Oye pues la primera Falta del partido Y diría que para los nuestros Si además con polémica Porque ese balón rechazado Después de la falta Lo había cazado Peque Que ya estaba empezando A arrancar en carrera Y al final el árbitro Dicho que no corra tanto Que se va a sacar El balón parado Sin pitar esa ley De la ventaja Que como digo Reclamaba Peque El balón ya está en juego Lo tiene el Racing Retrasamos hasta atrás El balón es de Jokin Es quieta Ante una presión Oye Bastante adelantada Del Sporting de Gijón Si presión muy alta Del Sporting También se espera Presión alta del Racing Como decimos Estos equipos Que les gusta El fútbol vistoso El fútbol de toque El fútbol de posesión Y de agresión En el sentido ofensivo De la palabra En el sentido Deportivo Futbolístico De generar jugadas De generar ocasiones De generar Disparos Y Y lo dicho Esas jugadas De peligro Así que se prevé Otro partido Entretenido más Para los aficionados Del Racing Que la verdad No me canso decirlo Es una gozada De ver a un entrenador así Porque Digamos que Siempre gusta Seguir a tu equipo Pero cuando encima Tu club Practica un fútbol Tan vistoso Los partidos Es que se hacen Muy muy rápidos Hablando un poquito También del entrenador Del Racing De José Alberto Decir que es un partido También algo especial Para él No hay que olvidar Que se enfrenta A su ex equipo José Alberto Que ya militó En las filas Del Sporting Tanto en el primer equipo Como en secciones inferiores Durante algunos años Y hoy para él Es un partido especial Enfrentarse A su ex equipo No obstante Ya lo dijo La pasada rueda de prensa Que no quita Para que Tenga la máxima ilusión El máximo compromiso Con el Racing Para intentar conseguir Algo Que ya ha visado Desean los jugadores Desea el club Desea todos los aficionados Y que desea Poder cumplir Que es por lo menos Colarse en los expuestos De playoff De ascenso Para lograr Un posible No voy a decir probable Posible ascenso A primera división Lógicamente Que lo que quiera Nuestro míster Sea ganar Pase lo que pase Y lógicamente También que le tenga cariño A un Sporting En el que estuvo Desde 2014 Hasta 2019 Entrenando En el club asturiano Empezó en el juvenil A Y después ya Entrenó al final Del Sporting Y llegó A coger las riendas Del máximo Del primer equipo De ese real Sporting En Gijón En segunda división Después de pasar Por el Mirandés Málaga Y finalmente Ahora mismo Disfrutando en el Racing No llegó a comerse las uvas Con el equipo Gijones No obstante No le recuerdan Con mal recuerdo Valga la redundancia En Gijón Pero desde luego Practicaba un buen juego Yo siempre me acordaré De que nos vacunó Fui yo al Molinón A comerme un 3-1 Del Sporting B Al Racing de Santander Que por aquel entonces Estaba en segunda B Y ahí estaba José Alberto Y ahí estaba José Alberto Que nos vacunó Y nos fuimos para Casita calentitos Pero hoy Es otro cantar Atención que va Cote Poniendo el centro Izquieta de puños Y el balón En la medialuna Peligrosamente para el Racing Despejando ahora Los nuestros Con Bueno pues algo de De impaciencia quizás Ese balón que sale Por banda Y vemos A pesar de estar en el minuto 3 Pues intensidad de ambos equipos Pablo Sí Me atrevería a decir Que el Sporting Pues con esa presión Tan adelantada Tiene las líneas Sobre todo las de ataque Muy muy adelantadas Presionando la salida De balón del Racing Que efectivamente Lo está consiguiendo Prácticamente En estos 3-4 minutos Ya de partido que llevamos Pues prácticamente No hemos pasado de medio campo Y ahora mismo Lo estamos viendo Ahora Sangali Intentando combinar Con sus compañeros Y no es capaz Balón atrás Pelotazo en largo de Joaquín Y vuelta a empezar la historia Balón para el Sporting Sangali que vuelve Al lateral diestro O espérate Espérate que va Ñigo Vicente El pase es bueno Para Arana Demasiado largo Pero Arana La cosa ¡GOL! 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 El palo Estuvo a punto De cantar Rozando esa cepa Del poste ¿Qué ha pasado ahí? Arana parecía que no iba a llegar A ese esférico Se resbalaba El defensa del Sporting Le dejaba la ocasión Clarísima A Arana Que remataba Muy bien con pierna derecha Y ha sido un paradón De Rubén Yáñez Creo que no le han pitado La falta Yo diría que sí A Arana No lo sé Yo diría que sí Ah sí La pita La pita Al final se pita El libre directo Pero La primera ocasión De peligro ya Para los racingistas A pesar de esa falta Buena jugada del racing Sí No ha sido resbalón Al final del lateral Derecho del Sporting De Pascanu Se pronuncia así No ha sido resbalón Sino que le había hecho Una mini zancadilla A Arana Voluntario o voluntariamente En cualquier caso Se lo quitó de encima Para hacer ese disparo Y el árbitro le vio Pitó la falta Aún así Vaya parada Que se ha marcado Rubén Espera que va Jordi en Bola Con el cañito Sigue Jordi Cae al suelo Sigue la jugada Balón para Íñigo Sainmaz Aldasoro Que se equivoca En el pase Recupera el Sporting Atención Al contragol Para Aldasoro Que tiene que enviarla Fuera del campo Saque de Bama Y vuelta a empezar Piden falta Los jugadores del Racing Para Mbola Que está precisamente Tirado en el terreno De un juego No sé si me ha parecido Suficiente para una falta Después de ese buen regate De Jordi Para avanzar con el balón Pero bueno Estoy viendo la repetición Para mí no es suficiente Para pitar falta Lanzas del juego El partido que va a seguir Y hemos superado El minuto 5 de encuentro No se ha movido el marcador Pero hay cositas Pero sí, sí Ya se ve que la intensidad De este partido Es canela en rama Y Mbola Travieso con ese cañito Bueno El Racing Que no lo hemos dicho Parte con la primera equipación Con la blanca Pantalón negro Y las viernes Y el Sporting También parte de blanco Y de rojo Lógicamente Esa equipación Típica Clásica Histórica Del Sporting A rayas rojas Y blancas Que Oye Tiene cierta similitud Así que hay veces Que Se puede parecer Igual demasiado En la tele A la del Racing Pero Pero así lo ha dicho Pues aquí tiene Tiene historia Porque recordamos Que antes Sinomi Yuoco El Sporting De Gijón Estaba con Adidas O con Nike No me acuerdo Con cual de las dos Grandes firmas Estaba Y me acuerdo Perfectamente Que sacaron un comunicado Finalizaban el contrato Con una de estas dos marcas No sé si era Para firmar Con Puma Porque decían Que los diseños Eran demasiado simplones Y eran templates Vamos a decir Y ahora con Puma Pues tampoco estamos viendo Que sea un diseño Muy rompedor Pero bueno En fin Mira robando bien La pelota al Racing Arana Que dice el colegiado Que con falta incluida A mi no me lo ha parecido Pero Sea como sea El árbitro Siempre tiene razón Que se suele decir Falta a favor del Sporting Y al Racing Le tocará defender Hablaba de Sangali Que volvía De esa lesión En el De esa lesión No perdón De esa sanción En el lateral diestro Y ante la ausencia De Mantilla Que sigue con la lesión Bueno Y de Dani Fernández Que está convaleciente Está convocado Pero convaleciente De esa lesión Bueno pues tenemos que Volver a confiar En la cabra En Sangali En el lateral diestro Y acordarnos De ese partidazo Que hizo en casa Con sus tacones Y Su gol Y sus detalles De calidad Oye aprovechando El comienzo de encuentro Que no hemos alcanzado Ni siquiera el minuto 10 de partido No sé si te ha dado tiempo A completar Daniel La porra en web Del Racing Yo Si que me he tomado Ese lujo Y he apostado Que te lo digo Por un empate a uno Creo que un empate a uno Podría ser un resultado Justo Para ambos conjuntos No es algo que nos sonría Especialmente para los racingistas Pero creo que Puede entrar dentro De algo realista Para el partido de hoy No sé si a ti te convence Ese resultado Si te has hecho la porra Pues cuéntame ¿Qué marcador has puesto? A mí no me ha dado tiempo A hacer la porra Pues muy gracias Pero bueno Si la pudiera hacer Yo diría Un 1 a 2 Para los nuestros Yo apuesto Para la victoria Creo que tenemos argumentos Para hacerlo Aunque nos enfrentamos Un buen equipo Pero yo lo fío En la victoria Si Gaspar Campos Estaba ahí Jugueteando Con los jugadores del Racing Pero ya hemos recuperado La posición Balón para Peque Se intenta ir de 2 Pierde el balón Cuidado con esas pelotas Que parecen Inofensivas Porque pueden montarse Jugadas peligrosas Como esta Por la que avanza Haysen Hassan En esa banda Diestra La aguanta Saúl García Que intenta cubrir El pase atrás Centra el Sporting Ese remate Que no va a llegar Balón de la media luna Recupera Yungo Senmaz Que se quiere ir Contra todo y contra todos La aguanta El de Ampuero Retrasa el balón Con inteligencia Y la mueve La toca el Racing En bóla Por la banda derecha Avanzando Jordi Se le quedó Quizás demasiado largo Ese control Y otra vez Recupera el Sporting Esto es un Tuya mía Tuya mía Atención Y que verticalidad Estamos viendo Por ambos conjuntos Fíjate Cote Que acaba de robar el balón Y como había tirado Para adelante con él Ahora pone un poco de calma Pero vamos El primer arranque Lo están teniendo Ambos conjuntos De lanzarse por el ataque Y al mínimo hueco Que vean Pum Pasa el hueco Bueno Pues el Sporting Que sigue haciendo Esa jugada Cote atrás Para Izquierdo Que hoy juega de capitán En este Sporting Que juega en el Molinón Ante un Todopoderoso Racing Que últimamente Nos están saliendo Muy muy bien las cosas Fuera de casa Pues venimos de Dos buenos empates A mi juicio Balón del Sporting Esa la banda izquierda Atrás Intentando tocar Y llevar un poco La jugada Pues A una transición Un poquito más larga Buscando Poco a poco El hueco Con este centro Atención Esa Esa pelota La media luna Balón muerto Recupera Nacho Martín A la banda derecha A Isem Hassan El Bueno Centro chus No sé muy bien Lo que era eso Saque de puerta Para Joaquin Esquieta Pues nada Ese balón que tenía Juan Otero Yo creo que ya Empezaba a impacentarse Por terminar una jugada Que se estaba haciendo Eterna Pase aquí Pase allá Buscando espacios Que el Racing Estaba cerrando Muy bien Y pues finalmente Juan Otero decidió Pues hacer un remate Que como bien dices Centro Chut Solo Dios lo sabe Porque vamos El remate ha sido Terriblemente malo Balón para el Racing Oye esto sí que es raro En el minuto 10 Ya está calentando Iván Morante Para no quedase frío Que está lloviendo ahí En Gijó Sí pero muy raro Que los jugadores Salgan a calentar Tan pronto El empujón Que se ha llevado Arañigo Vicente La falta clara La pita al colegiado Y no sé si se ha sacado Las tarjetas A pasear No Todavía no Todavía no Se reservan las tarjetas El colegiado El empujón ha sido fuerte Pero bueno Yo creo que para sacar Amarilla tampoco Poco destiempo Minuto casi 11 De encuentro El marcador que no se ha movido Y esa ya es La quinta falta Que hemos visto En todo el partido Sin amarillas de momento Dos para el Sporting Tres para el Racing Balón Para los nuestros En banda derecha Jordi Boul A la pisa Ve el paso hacia adentro Íñigo Sainmaz Íñigo la aguanta Balón atrás Sangali La cabra Le llaman algunos De Gaut Tenemos por aquí Algún comentario Voy a rescatar El de Broly Que dice Muy buenas tardes ¿Qué tal? Hoy partido tremendamente complicado Para el Racing En el Molinons Hoy se va a definir El resultado Por detalles en las áreas Para el Sporting es un equipo muy intenso Con mucho desparpajo El Racing deberá salir muy concentrado Y sobre todo Tener en cuenta El juego por bandas Que el Sporting explota De forma efectiva E incisiva ¿Suerte? Pues sí No te falta razón Yo solamente puedo recordar A Hassan En el partido de ida Haciendo travesuras Por esa banda derecha Hoy de nuevo titular Veremos a ver Nadie recupera el Sporting Y recupera el Sporting En el centro Y puede montar El contraataque Como por banda izquierda Ese balón que Hoy Primera amarilla del partido Sí Iba avanzando Amarilla para Manuel Hernando Iba avanzando Jurdivitz Le tenemos que hacer la falta Y Pues cartulina amarilla Para el central Esto nunca es bueno Amarilla para Manuel Hernando Para mi gusto Sobre todo Teniendo en cuenta Que estamos en minuto 13 Todavía Un poco rigurosa Vale que la entrada Ha sido relativamente dura Y un minuto 13 Esa entrada Literalmente En la línea de medio campo No me parece Lo suficiente Como para pitar amarilla No ha sido así El criterio del colegiado Que por cierto No lo hemos comentado Hoy el colegiado Del comité castellano manchego Se llama Arcediano Monestillo Monestillo Gracias Daniel Acompañado en su lugar También por Cerdán Aguilar Díaz González Cuarto árbitro Está Figueiredo Comezaña Y en el bar Gorosotegui Y Lax Franco Salvador Lax 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 ¿Qué más? Lax Franco Salvador Balón para el Sporting En banda derecha La presión alta del Racing Es buena Tanto que estamos a punto De robar Pero No lo suficiente No pudimos meter Ese último pie La pelota es del Sporting Pero sigue peleando El Racing Por ese cuero Se va finalmente por el campo Y abraza que de banda Un abrazo para Squirtle Gaming Bienvenido tío Estamos dándole duro Y Enrique Aquí dice ¿Cómo se llama el hermano Enfermo de Hello Kitty? Brown Kitty Brown Kitty Que mi chiste sea Lo peor de esta tarde Pues ojalá que sí Me lo apunto Ya llegó Don Comedia Para decirlo ahí Con tus colegas Entre cervezas A las 3 de la mañana Está bien La verdad El chiste Bueno Estamos acercándonos Al primer cuarto de hora De partido Espérate que va Nacho Martín El pase a la banda izquierda Ahí está Cote Que pone el centro Es peligroso Se podía envenenar Despejó Con la cabeza Manu Hernando Saque de banda Para el Sporting Que sacan rápido Nacho Martín El pase Que corta Arana Pero no lo suficiente Se queda la pelota muerta Vuelve a recuperar Nacho Ese balón atrás Para Cote Que pone el centro Sin pensar El balón que se pase A muertos A Saka Peque Ojo Y atención a la contra Va Vicente Llegó Qué lástima Porque llegó justo a tiempo Izquierdo Para cortar esa jugada Era una pena Porque Vicente se iba Como un cohete A ver el contragolpe Tenía espacio El único defensor Que le quedaba por su banda Era precisamente El que le acaba De arrebatar la pelota Eso sí El balón se ha ido a banda Será esférico para el Racing Pero perdemos esa oportunidad De hacer un contraataque Prometedor Ojo ahora que arranca La cabra La cabra Sangali Balón para Mboula Mboula atrás El capitán Íñigo Sainmazza Que se la pone a Sangali De nuevo Y el Racing Construyendo una jugada Tranquila Creo que es la primera La primera jugada Tranquila del Racing En lo que llevamos de partido Ya estamos en el minuto 15 de partido Haciendo un balance rápido Yo creo que podemos decir Que las pocas oportunidades Que hemos visto Perdóname Se han enzarzado Hay Gaspar Campos Con Íñigo Vicente Y Íñigo Vicente Espérate que la ha robado Se lleva la falta Pide cartulina Vicente Para mí bien perdida Porque se la ha sacado A Manu Hernando Por mucho menos Está señalando exactamente La jugada que acabas de decir La de Manu Hernando Le está diciendo El colegiador Esa si la pita Si esta no Que es todavía más prometedora La pita Pero Claro La amarilla La amarilla Ha sacado la amarilla Manu Hernando En el medio campo Y esto que literalmente Está pegado Al banderín de córner No la pita Pero bueno Vamos a Doble rasero A ser optimistas Y pensar que Bueno Se te pasará el cabreo Pablo Si hacemos un gol De esta falta La balón Pues pegadito A la línea de banda Muy muy cerca Del banderín Diestro de córner Del Sporting Y para votarla Pues está ¿Quién va a ser? Pues el mago de Berio Saúl Centrocho La pelota Al palo Es perderse La jugada en baula Fuera La atrapó Madre mía Rubén Yáñez Y atención A la pedazo de falta Que acabamos de ver Saúl García Con pierna izquierda Ha sido el que ha Madre mía Chutado esa falta Que si hubiera entrado Hubiera sido Un auténtico golazo No lo ha pegado La ha pegado directa Con efecto Con rosca Se iba Pues sin piedad A esa escuadra Y al final Ha pegado en el palo Qué lástima Porque hubiera sido Sin duda alguna El gol de la temporada Esta falta Que acaba de votar Saúl García Muy muy pegadita Al banderín de córner Casi sin ángulo Casi mete El gol De su vida Pablo Bueno para ser exactos Ha impactado con precisión En la escuadra superior derecha De la portería De Rubén Ñáñez O sea Una auténtica pasada Dos centímetros más abajo Y el rebote hubiese salido Favorable Al Racing Favorable A un auténtico Golazo Que hubiese sido Ese remate Como estamos Elogiando A Saúl García Encima Vaya disparo Estaba Saúl No sé si le ha salido Aposta No sé si era un centro Chut Cualquier caso Le ha salido una oportunidad Que casi casi Pues como bien has dicho Se podría convertir Perfectamente En uno de los goles De la temporada Mira mira aquí bien Toca el Racing rápido Esa falta que le hacen a Pecky Para mí eso es cartulina Tiene que sacarla La va a sacar yo creo Se lleva la mano al bolsillo Me ha aparecido Pecky en el suelo Todavía doliéndose Tiene que ser amarilla Para Izquierdoz No sé si le ha llegado a sacar Al final Nos han cambiado justo la toma Si tenemos ese rasero Habría que sacarla Digo yo Bueno me va la falta repetida Madre de Dios Sastre en el poste Es que confundió a todo el mundo Confundió a todo el mundo Brutal Brutal Porque no ha impactado La ha tocado La ha tocado Rubén Yáñez La ha tocado Yo creo que la ha salvado Rubén Yáñez Si no me equivoco Vaya falta Qué bien tirada Estoy flipando Las caras de los aficionados Llevan los brazos a la cabeza Es muy clarificativa De la ocasión Que acaba de tener el Racing Para hacer el 0-1 A todo esto No lo han sacado a amarilla izquierda Ya me empieza a cabrear Se le ha reservado Balón para Sí, segunda que se reserva Se le acumula Para luego sacar la expulsión Daniel La ley de la compensación Se llama No estuviera mal Balón para el Racing En banda izquierda El pase al Dasoro Que intenta No sé qué intenta La verdad No está preciso al Dasoro Que efectivamente Lo que voy a decir No está muy agudo Con esos pases Pero bueno Volvemos a recuperar Esférico Balón para los nuestros Que volvemos a meter El pelotazo Y a regalar Esférico A saque de banda Tres pases Tres, cuatro pases Que ha intentado Al Dasoro Que son un poquito Más arriesgados Y la verdad Que los cuatro de cuatro Les ha salido Bastante, bastante mal Nada acertados No vamos a juzgar Antes de tiempo Pero Pues esos pases Como digo Un poco más arriesgados Un poco más En los que tiene que salir La calidad La calidad A reducir Pues no ha sido el caso Bueno La pared Ahora de Quilates Íñigo Vicente Que avanza por banda izquierda Vicente que la pierde Pero recupera Arana Dentro del área Cuando la acción Que intentaba Arana Se quedó sin campo Pero lo que intentaba Con esa cola de vaca Era para flipar La pared previa También Es de flipar Ese tacón De Vicente Para hacer la pared Y irse por banda Y Arana que intentaba Pues ese control Orientado Ese control largo Para Para buscar El golazo Se nos ve Muy muy sueltos Sí Sí, sí Bueno Esa pared Es una auténtica maravilla Luego en carrera Que ya sabemos Que Íñigo Vicente Muchas veces la intenta Pero no siempre le suele salir Pero en este caso No nos podemos quejar Que le soltó En el último momento El pase a Arana Que con ese autopase Pues casi casi Hace una buena oportunidad Empieza a despertar El Racing Hay que decirlo Empieza a someter Un poquito Se puede decir Al Sporting de Gijón Ya generando ocasiones Con más peligro Y ahora encima Con más posesión Del esférico Sacando el balón Jugado desde atrás Pues que nos estoy viendo jugar Y es que Es que tenemos nivel Tenemos nivel Para atender ¿Qué nivel? Ahí lo dejo Maribel Íñigo ese más atrás Es que no Es que no Jugamos En fin Balón de Germán Estamos mal acostumbrados Germán a Manu Es que ¿Quién nos ha visto Y quién nos ve? Manu en largo Nada No 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 se consiguió Lo que se intentaba Ese pelotazo Demasiado largo Para Jordan Bobla Recupera el Sporting Bueno Me recuerdas tu apuesta Daniel Ha sido de un 1 a 2 Yo me he quedado Con un empate a 1 Al final del encuentro Y a medida que van pasando Los minutos Pues va quedando claro Que el partido va a estar Muy equilibrado Que ambos equipos Tienen muchísimo Muchísimo que dar Y que por rachas Pues cada uno Está demostrando Que tiene cositas Para pelear ese puesto En los play-offs De ascenso Cuidado Ese balón Que se pone a envenenar Gaspar Campos Que avanza por esa banda zurda Gaspar con ese pase A Otero Juan En horizontal Cambiando de banda Que bien llega ahora Creo que era Saúl García Cortando Oye Con Con buena visión Con buena calidad Saúl García Que de momento Está cojando buen partido No estamos echando de menos Demasiado a Mario Una lástima Que se le escapase ese balón Ha sido banda A favor del Sporting Que ya tiene la pelota Tocándola atrás Intentando Poner un poquito De calma al partido Y estamos viendo Pues dos equipos Que ahora mismo Están tanteándose La posesión del balón Demostrando que Ambos tienen cositas Que demostrar Como decía antes Con balón o sin balón Incluso Veremos a ver Que es capaz de hacer Este Sporting Ahora atacando Por la banda izquierda Pues vamos a ver Ese balón de El Sporting Tocando poquito a poco Bufanas al viento Estoy viendo De varios colores ¡Uy! El robo es bueno De Vicente Que lástima que No le saliera bien Ese rebote Recupera el Sporting El partido Completamente abierto Cualquiera de los dos equipos Se podría llevar el gol Ahora mismo Ahí está Cote Cote que la aguanta Y Mueve el balón Hacia atrás Para Nacho Martín No No arriesgan los pases No lo tienen claro Y ante la duda Prefieren pasar el balón atrás Seguir teniendo la posesión Del balón Sin arriesgar Prácticamente pases Aunque tarde o temprano Van a tener que hacerlo Porque si no Esta posesión Es completamente inofensiva Vamos Que nos podemos tirar así Todo el partido Y no pasaría Absolutamente Nada La cuestión de tiempo Bueno Un pequeño comentario Estamos minuto 23 Cero acción en el marcador Y con este empate Se mantendrían las cosas Como están en la clasificación El Racing seguiría Sexto En la Espérate Cuidado ese centro El desmarque La saca Jokin El remate a puerta vacía Gol Que cagada de Jokin Gol del Sporting Nejijón Gol de Uros Jurgievicz La metió Juk a puerta vacía Ante Un error en la salida De Jokin izquierda Que la despejó A puños Con un despeje Pues Bastante Bueno Me voy a poner técnico Si me lo permites Daniel Una salida Bastante justita Para un balón Que al final decide Despejar a puños Al medio O sea Es que teóricamente Si nos ponemos con un manual Del buen portero De fútbol Lo ha hecho Bastante mal Salida arriesgada Para colmo Sales a puños Y además Haces el despeje Justo al medio Del campo Al único lugar Donde no tienes Que despejar nunca Como portero Y ahí está el gol Del Sporting Y encima es que ha dejado Caba a Manu Hernando Un balón Que Es que Tumba a Manu Hernando Porque es el único Que va por el balón Porque ahí Estamos viendo como Otero Ya se entiende el balón Viendo la salida De Jokin izquierda Lo siento Pero este gol Tiene responsabilidad 99% Del señor Jokin izquierda Las cosas como son Pues sí Error de nuestro guardameta Anota Yuridevic Anota Yuka El marcador Ahora mismo En el molinón 1-0 Para el Sporting Yo No voy a hacer El yo me mi conmigo Pero yo cuando Cuando digo Y a mí me enseñaron Que lo de salir a puños Es algo que Es mejor erradicar Desde pequeño Ya sabemos que es algo Que la escuela De Jokin Y de esa vertiente Vamos a decir Que se enseñó Pues de despejar de puños Uy que buena jugada Del Racing Perdóname Balón para San Galil La parece era buena Se frenó San Galil Esa banda Ha sido para el Racing Clarísima Pero no la ha visto Así en línea Así que Votan al Sporting Perdón Pablo Nada Me quejaba básicamente De esa escuela Esa vertiente De la escuela de porteros Que ha ido cogiendo fuerza Últimamente De despejar esos balones A puños Cuando lógicamente Lo mejor es el Blocaje No siempre se puede hacer Blocaje Esto te lo compro Pero en esta situación Insisto Es que todas las decisiones Que ha podido tomar Jokin Han sido malas ¿Qué ha pasado Daniel? No me digas que le va a echar La amarilla Saúl García Pues nada Falta y amarilla Para Saúl Me estoy empezando A molestar Con este arbitraje Porque Si que es verdad Que las faltas Bueno Pues existen Pero De ahí A que me saques la amarilla Otra vez Otra defensa del Racing Me parece ya un poco Excesivo Esa acción A mi tampoco Me aparece de amarilla Vale O sea reconoce un poquito La torpeza de Saúl Que intentaba despejar un balón Que al final No impactó con él Y luego Pues se medio montó Encima de De quien era De Hassan Pero Pero vamos Se podría haber quedado Una falta Y nada más Un poco regalada Esa amarilla Bueno Hay que decir que lo bueno Es que Queda mucho partido Y este Racing Es un equipo Que sabe remontar Uy Saúl Espérate porque Uy Saúl Esa sí que era de amarilla Hace otra falta a Saúl Esa sí que era de amarilla Inmediata Y efectivamente Esta sí que me parece de amarilla Se la ha perdonado Lógicamente Pide en la segunda El árbitro no se la va a sacar Porque acaba de sacar la primera Y esto es ley de arbitraje Pero Esta sí que es de amarilla Esa sí que es de amarilla Bueno El autopase de Hassan Deshaciendo de Saúl Con un simple toquecito Y Saúl que le ha derribado en carrera Esa sí que era la segunda No sé cuándo te debería de sacar a Mario Porque Saúl con amarilla No sé si aguantará mucho aquí Y encima con Hassan Que le gusta hacer travesuras Y ahora le va a estar buscando Pues ocasiones como la que acabamos de ver En fin Vamos a ver cómo La falta Ese globo Que se queda muerto Mal centro Mala falta Botada del Sporting Que eso sí Recupera balón Y retiene atrás Venga Vamos a confiar Que somos un equipo Que sabemos remontar Lo hicimos hace nada Contra alta en Mirife Uy qué balón Esa balón de la banda izquierda Arana Arana ha intentado irse por la derecha Perdió ese esférico Balón para el Sporting Pero la presión del Racing Es intensa Tienen que retrasar el balón Hacia el mismo portero Rubén Yáñez Que Uy Que se equivoca Va para Sangali Vamos Marco Vamos Marco La suelta a banda derecha Nada Un pase Un pase melonar Vamos a decir Con botes incluidos Que no pudo controlar Jordi Poula Ay qué lástima Porque era una oportunidad Considerablemente buena Para el Racing de Santander Pelotazo en largo de Sangali Que no va A ningún lado Aún así vamos a quedarnos Con lo positivo Y es que estamos viendo Una presión muy alta Del Racing Para un saque de banda Muy pegadito al banderín De córner De la portería Del Sporting Y ahora pues Con esas dificultades Que está teniendo El equipo asturiano Para sacar el balón Vamos a ver si rascamos Algo de esta Y lo rascamos No No La fortuna Sigue el Sporting Con otra banda Saúl Que están siendo Están siendo muy gratuitas Con nervio De la jugada De la jugada Este balón Que queda cruzado No 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 Que no ha pitado Que no ha pitado Ni falta Que creo que no ha pitado Ni falta Si que la ha pitado Si que la ha pitado La falta la ha pitado Lo que no Si va a sacar la amarilla También Ahí está Seguro Ya era hora Señor colegiado De que saques la amarilla Se la lleva Nacho Martín Y Bueno Pues la ley de la compensación Porque Lo ha dicho Ya era hora De que sacara Una puñetera amarilla Para el Sporting Amarilla podía ser Porque el agarrón Estaba ahí Para mí tampoco es amarilla Pero ya La cuestión de compensar Estoy de acuerdo ¡Uy! Ese balón colgado Sí Nos había puesto La realización tarde La retransmisión Balón para Embaula En banda derecha Sigue Embaula El pase para Sangali Que pone el centro ¡Ese balón Que se pasea Peligrosamente No lo caza nadie Se queda la pelota Muerta Balón en banda izquierda Para el Racing Vicente Vicente Que se mete hacia adentro ¡No! Y la perdió ¡Qué pena! Uy que cuidado con esta Cuidado que está Arrancando Juan Otero Bueno Cuidado Cuatro para uno Cuatro para uno El balón basculado El Sporting Hassan Menos mal que se le queda Ah no no es Juan Otero Se le queda mal El control El centro Shot Y la pelota Larguero De ese testarazo Del Sporting Han te dio clarísimo Espérate que va La siguiente Remate ¡Fuera! Avisa peligrosamente El Sporting Con ese contra golpe El centro De Haysen Hassan El remate De Gaspar Campos Y ese balón Que menos mal Que se estrella En la madera Madre de Dios Vaya contraataque Perfecto Acaba de montar El Sporting Para hacer ese remate De Gaspar Al larguero El centro Que al final Era de Juan Otero Bueno Espectacular Hay que decirlo Vamos a ser objetivos Que bien lo ha montado El Sporting Para generarnos Una oportunidad Que vamos Tenemos que dar gracias Que no haya sido El 2 a 0 Al minuto 32 De partido Vaya contraataque Eso si nos ha pillado Completamente desprevenidos Solamente estaba defendiendo Si no me fijo mal Aldasoro Aldasoro Ni los centrales En fin A ver Es que no estaba defendiendo A nadie Porque nos han pillado Completamente a la espalda Es que al final La han controlado rápido Ha sido un contragolpe Pues de los que suele hacer El Racing Se puede incluso Yo soy un aficionado Del Sporting ahora mismo Y me estaría acordando De Gaspar Campos Porque el remate Era muy claro La ocasión ha sido Muy claro O sea estaba a dos metros De la portería Y la ha mandado Al larguero Gaspar Ha desperdiciado Una oportunidad Muy muy clara De Gaspar Para montar un partido A todo esto delantero Juan Otero Que se tiene que retirar Del campo Por molestias Que en esa jugada Parece que se ha hecho daño Así que De momento Pues el Sporting Le tocará jugar con 10 Y pues lo dicho Parece que Otero En ese control Que se le fue Que se le fue largo Pues ha debido De pisar mal Bueno 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 Pues ese 1 a 0 A puntito de haberse convertido En 2 a 0 En el Enrique Castro Quini Molinón Que le da De momento esa ventaja A los locales A los asturianos 1 a 0 Para el Sporting De Gijón Minuto 34 Encaramos La recta final De la primera mitad Con un Racing Relativamente nervioso Con ganas de Generar ocasiones De peligro Pero el Sporting Que Poco que le pilla La espalda Al Racing Lo acabamos de ver Puede hacerle Muchísimo Muchísimo daño Mira, mira, mira Estamos Nerviosos Ansiosos Nerviosos Como lo quieras decir Pero es Claramente visible Sí Nervios Racingistas Balón para Peke El único que no está nervioso El mago Intenta dar el pase La salva Balón para Ñus El maza El capitán A ver si puede poner Un poco de tranquilidad Bueno, Peke Que intentaba un pase Difícil Pero Gracias a Dios El balón se va por banda Y ganamos Ese saque rápido Balón para Peke Otra vez Peke que cae al suelo Vamos a A pitó a la falta Pues se celebra A pitó a la falta Peligrosa Así que Oye, pues tendremos Ocasión para empatar Se celebra la falta Que acaba de sacar Peke Que luego Intentó conectar con un compañero Y se marchó fuera De ese balón Pero Celebramos esa Bueno, ha sido Buena entrada A Peke le temen Le han chutado el tobillo A Peke le temen De que en cuanto coge el balón La gente le caza No es casualidad La falta que se ha sacado rápido Y creo que ha sido Pues un completo desastre Porque el balón Ya era del Sporting Ahora mismo está muerto La recupera Marco Sangali Que bascula hacia adentro Buen pase de Sangali Y la pelota para Germán Jugador con amarilla Que, bueno Pide a sus compañeros Que se organicen Se la da a Manu Hernando También con el amarilla Este para Sangali El único defensa Que no tiene amarilla Íñigo Sainmaz Pasa para Vicente Vicente El pase era bueno Pero la cazó El señor Cote Y el Sporting Que la saca jugada Con una calidad Alucinante La roba el Racing Y pitan Falta Para mí no es No sé si No la he visto bien Pero para mí no era Falta Dice el colegiado A favor del Sporting De Manu Hernando Que creo que no le ha tocado Es que No sé Y encima los jugadores Del Sporting Están pidiendo La segunda amarilla Para Manu Hernando Que vamos Se la llega a sacar Y yo sé que ya me voy Con viento fresco Sí, cuela cuela Estarán pensando Todos los aficionados Del Sporting de Gijón Que por muy hermanados Que puedan estar Las aficiones Hoy en el Molinón Pues Quieres que no Hay esa rivalidad Que se refleja En la tabla De la clasificación De la segunda división española Espérate Espérate Que va el Sporting Con huecos Ese balón Que se le haga largo A Cote Acaba recuperando Como puede La despeja En Boula Saque de banda Y toca ahora mismo Pues lo que se dice Achicar agua Nos pregunta Luis Guiti Que cuando se ganó Por última vez A domicilio El Racing La última victoria Que ha cosechado Fuera del Sardinero Ha sido Contra él a Morevieta El 4 de febrero Pero Que cae al suelo No se pita la falta Balón para el Sporting Que intenta buscar las faltas Todo el rato En el Sporting Gijón Con inteligencia De momento no se las conceden Balón Como le digo Para el equipo local Joder No Tienen el El balón pegado Con Con silicona La bota El despeje ahora De los nuestros Saque de banda Y como digo Pues achicar balones Como si no hubiera mañana Se está acelerando el juego El Sporting Que yo creo que está aprovechando Esos nervios Palpables Del Racing de Santander Y ahora Generando esa oportunidad De peligro Desde la banda Izquierda Ahí va Cote A ver si vamos al descanso Ya porque Somos un manejo de nervios Y creo que el equipo Necesita calma Bueno pero el partido Se diría que está un poco roto Y Vamos a sorprender En alguna ocasión Ahora mismo está muy a favor Del Sporting Eso es cierto Es que no lo estamos oliendo Balón para Cote Pero no defendemos mal Yo me he agarrado eso Que el gol que ha venido Del Sporting Hay que recordar El gol ha sido por una cagada Yo que Nezquieta Si no más allá De esa Bueno y del contraataque Muy bien montado Del Sporting Lo que es Cuando defendemos en bloque Es lo que quería transmitir Lo hacemos bien Sí pero es que Nos están pillando Nerviosos Es que la de Gaspar Campos Era muy clara Sí un contraataque Es lo que me consuela Sí es un contraataque Que nos lo han hecho Como una pizarra Es que Miedo me da La verdad que Pues ahora entiendo A nuestros rivales Porque creo que En el fútbol Se parece mucho Al nuestro La falta ahora De Ah no Fuera de juego Ha pitado el Colegiado Fuera de juego A favor del Racing Nos dice Don Vladimir Dice Me ayudáis a seguir Al Racing Aún viviendo Fuera del país Muchas gracias Gracias a ti por seguir Hostia de verdad O sea Esta comunidad Al final va creciendo Por la gente Que nos acompaña Que nos sigue En el Racing Uy que buen robó De Íñigo Esa en maza Perdóname Balón para El Racing En banda izquierda Puede ser Una ocasión De los nuestros Después de mucho tiempo De dominio del Sporting A ver si llega Al contra Golpe de los nuestros El balón para Vicente En el área El pase no era malo Se le queda el balón La despeja Al Sporting Como Como buenamente puede Pero se la queda Peque Peque para Íñigo atrás La protege Esa en maza Pero roba al Sporting Perfectamente podría haber sido Falta esa Contragolpe Y espérate que en estas Es cuando el Sporting Genera peligro Balón para Juan Otero Ya se planta En banda izquierda Para poner el centro No Es un pase raso La media luna El remate directo Fuera Bueno Ha bajado bien Vamos a Qué susto Joder y yo sin activar El plan Muchas gracias Diego Tío Grande Don Diego86 Que se suscribe Con el Prime Y acompaña Se acordó Y acompaña al resto De suscriptores En el sorteo De la camiseta Ojo Estamos si no me equivoco A tres A tres suscriptores De Twitch Para alcanzar Esos 50 maravillosos Y ascender el premio Del sorteo Yo solo lo digo Bueno volviendo al partido Minuto 40 1-0 Muchísimas 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 Gracias a Diego86 Y a Vladimir Gracias a ti por seguirnos Uy que buena pared Del Racing al primer toque Balón para Vicente Cambiando de banda Íñigo Vicente No se la queda Enbaula Qué pena Robó el Sporting de Gijón Balón para Cote Enbaula presionando Sin falta Uy que bien lo ha hecho Sangali Prueba Sangali Y se queja De que le han hecho falta Bueno La pelota sale por banda Y no se pita nada Ahí está Que tenemos otro infiltrado más Otro seguidor infiltrado Aquí en Edowels Haciendo ficción Bueno y yo Voy a rescatar El comentario De Vladimir Que el hombre Está viviendo Fuera de España Y nos decía Que le ayudamos mucho A seguir la actualidad Del Racing de Santander Y yo quería agradecerle A él El seguirnos En nuestra cuenta En ser un seguidor Que forma parte De esta comunidad Que al final Es lo que compone Dato Racing Así que Vamos a decir Que es algo recíproco Y desde aquí También te damos Muchísimas gracias Por seguirnos Y apoyarnos Bueno ese balón Controlado por los nuestros Jordi Inbaula En banda derecha Avanza Jordi Que está rodeado por dos Le sale Balón para el área Puede ser el centro Rasito Despejando El Sporting Corner Venga vale 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 De los primeros corners Que ha votado el Racing En todo el partido Si no el primero Vamos Muchas gracias por seguirnos Dieguito Vamos a ver Que tal se nos da Este balón parado A ver que tal Le sale a José Alberto Es estrategias Que prepara semana a semana Para sorprender a su rival Hoy A ver si nos sale algo Oye Si nos vamos Con un empate al descanso Yo me doy Con un canto en los dientes Que se suele decir Un abrazo desde Colindres Perdóname Que el saque de esquinas En corto Balón para Vicente La jugada ensayada Espero que no sea fuera juego En Baula En Baula hacia adelante Puedo en el centro Muy largo Muy largo Pero buen control de Arana A ver si logra hacer algo el 9 Cambio de banda Se la queda el Sporting Ahora el Racing Vamos a ver El equipo verde y blanco En banda derecha En Baula Buen pase Vicente El pase al hueco No va a llegar Peque Lástima Ha sido Puerta 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 Y por cierto Otra amarilla más En este caso A Íñigo Sainmaza Que se pierde El siguiente partido Ya tiene la quinta amarilla Y el de Ampuero Pues le han echado la amarilla No sé si por Una falta previa O por protestar Pero la cuestión es que El tío se la ha llevado Y ya tenemos Pues cuatro amarillas Para el Racing En 42 minutos La verdad que Impactante Y no está siendo Un partido bronco Ni mucho menos Y la cantidad de amarillas Que estamos viendo Es Vamos a decir Notablemente Opuesta Ah mira Estamos viendo La acción repetida De la amarilla A Íñigo Sainmaza Por quejarse Por quejarse Si que es verdad Que se ha quejado Con brazos abiertos Y ostensible Pero se queja de una falta Que tú has dicho La que tú dijiste Pablo Que bien se podía pitar falta Cuando robó el Sporting Se la quitó al de Ampuero Si que además Parecía falta la repetición Pero bueno La verdad que este colegiado Pues no está gustando A racinguistas Bueno Cuidado a las contras Del Sporting Desde luego Yo creo que es lo que Más daño nos está haciendo Con diferencias Los contraataques Del equipo Gijones Un golito Antes del descanso Sería top Tan top Como inmerecido También debo decirlo Me sabe mal Me sabe mal Pero siendo objetivo Creo que ahora mismo El Racing Pues no merece ¡Uy que bien roba! Alda Soro El pase es bueno Peque avanza Y se le quedó Flojito Su pase hacia Hacia afuera Muy listo Espérate que va el cambio de banda Gaspar Campos Cuidado que no hay mucho defensa Gaspar que se mete hasta la cocina Parú Jokin Disparo flojito Que se podía envenenar Ya la saca rápido Y bueno Esto va De tú a tú Parece un pinball Mira, mira, mira Otro más Esto es bueno Esto puede ser bueno Falta y amarilla Eso tiene que ser amarilla Falta y amarilla Por favor Por favor señor colegiado Se la saca Vale No se lo piensa Ya tiene la cartulina amarilla en la mano Y se la va a sacar Entiendo A Pascanu Vamos a ver O a Izquierdo No se si a Pascanu o Izquierdo A Pascanu Si que se pierde también El siguiente partido El lateral derecho Del Sporting Recibe la amarilla Para mi esta Clarísima Clarísima y justa Y yo creo que nos beneficia bastante Porque por ese lateral Estábamos haciendo mucho El que lo ha peleado Si Tiró muy bien el desmarque Y tanto es así Que como decimos Obligó a Pascanu a derribarle Y a regalarnos un balón parado Lejano Pero la verdad que muy goloso Para poner un buen centro Y por qué no Irnos con un empate Al descanso Ya se preparan todos los jugadores del Racing Para el remate Y creo que va a ser Iñeo Vicente el encargado De poner el balón Vamos a ver ese centro Se envenece Y no me lo puedo creer Nadie Acertó a rematar un balón A milímetros De las botas De varios racingistas El centro era muy bueno Manu Hernando Y Manu Hernando Estuvo a puntito de conectar Estaba solo A ese centro de Vicente Al final se le acabó quedando Rubén Yáñez Germán también estuvo Y a puntito de peinarla Por poquita distancia Estuvieron a punto de rematar Ese balón Que Pues era un centro chut Que al final pues Detuvo Rubén Sin mayor complicación Balón en largo Y el balón Que se pasea por el cielo del Molinón Iñeo Seymaza Que la recupera el de Ampuero Rodado de tres Y perdiendo ese balón Inestremis Balón del Sporting Juan Otero La aguanta Intenta poner calma Y terminar Tranquilos Esta primera parte A falta de un minuto Han añadido dos Y estamos ya casi casi En el 46 La recupera el Racing Sangali que se equivoca En el pase Y regala balón Otra vez para los de casa También lo hizo cortando ese balón Como regalándolo Dos minutos por cierto De añadido en esta segunda mitad Del que ya se ha consumido uno Así que nada Quedan los últimos instantes Probablemente haya una ocasión más En lo que resta de primera mitad Gaspar atrás El Sporting que no se quiere arriesgar Que quiere terminar al descanso Pues con ese resultado favorable Ese uno a cero Balón a banda Será esférico Para el Sporting de Gijón Cuando nos acabe de seguir Mauro Muchas gracias por seguirnos tío Que nos ayuda muchísimo Esos seguimientos en Twitch En Youtube Y luego ya las suscripciones de Twitch Una auténtica pasada Que además Correspondemos con Sorteito al canto Sorteito que por cierto Hoy Está a punto de finalizar Estamos a la 30 Efectivamente Bueno Otro seguidor más Sitian Mogro Pues bienvenidísimo tío E insisto Últimos días Para suscribirse Hoy y mañana Para lograr Meterse en ese sorteito De la camiseta casual Del Racing Y si llegamos a 50 suscriptores Mejoraremos el sorteo La última De la primera parte Va a ser el Sporting El balón en banda izquierda Piden fuera de juego Los del Racing Se lo concede el colegiado Y con esto nos vamos a ir Seguramente ya Al descanso 1 a 0 A favor del Sporting Con un gol Pues justo Tras ese error De Jokin Lo aprovechaba Jurdevic Y nos vamos A vestuarios Con ese 1 a 0 Ganan Los locales Gana el Sporting Pero Hay que decir que El partido está muy abierto Y que sabemos Rebentar Muchas gracias Brian Rada Se acaba de suscribir Oye Para entrar en ese sorteito De la camiseta casual Y a nada Creo que estamos A dos suscripciones De alcanzar los 50 Para mejorar el sorteo A la sudadera Así que Oye Aquí estás esperando Hoy y mañana Últimos días para la suscripción Últimos días para el sorteo Así que Yo que tú No lo dejaba escapar Brian es el último En sumarse al sorteo Para intentar Llevarse esa camiseta Rica rica Con una sencilla suscripción A Datos Racing Que te pueda salir encima Gratis Con el Amazon Prime ¿A qué estás esperando? No aguantes más Déjate la suscripción En Datos Racing Puede pagar gol de arrebolso Con la tarjeta de crédito O la tarjeta de compra De acorde inglés Bueno Gracias a este parón Publicitario Gracias a Brian Cristian Móvero dice Gracias Rubén Gracias por comentar Esta es muy activo Eso nos gusta Y más ahora en el descanso Que tenéis que hacernos el programa Las suscripciones Me ha quitado el comentario Que iba a leer Pablo Ahora Daniel Dice El Racing necesita tener más balón Para poder tener alguna oportunidad Con pocas oportunidades Pueden meter un gol Y meterse en el partido Sí, sí, sí Yo creo que está muy abierto Creo que tenemos opciones Y Y Y tenemos recursos Para marcar Y para empatar el partido Y Bueno pues eso Que no está nada dicho Queda toda una segunda parte El Racing sabe remontar Y lo vamos a hacer ¿Por qué no? Venga vamos a confiar Mientras tanto vamos a hacer Un pequeño Un pequeño resumen ¿No? Una síntesis De lo que ha sido esta primera mitad En el Molinón Contra un equipo Que conocemos bien El Sporting de Gijón Vecinos Del norte de España Que nos ha dejado Pues una primera parte Con un fútbol relativamente vistoso Por momentos Oportunidades Vamos a decir Equilibradas Para ambas partes Por momentos Balón un poquito más parado Un poquito más tranquilito Pero bueno En cualquier caso Vamos allá con los números ¿No? Con las estadísticas Que nos arrojan Esta primera parte Vamos allá con la posesión Del balón Un 56% Tres palos Contando incluso Ese larguerazo Que ha metido Gaspar Campos De cabeza Seguimos con Por ejemplo En los saques de esquina Tan solo ha habido Uno en toda la primera mitad Que ha sido para El Racing de Santander Dos fueras de juego En este caso Para el Sporting Nueve faltas Ha cometido el Racing Y de las nueve Cuatro han sido amarillas Cuatro amarillas Que como ya hemos diciendo Durante toda la retransmisión Muy muy rigurosas Alguna más que otra Pero vamos Que de esas cuatro amarillas Tres perfectamente Se las podría haber Ahorrado el colegiado Por parte del Sporting Ha habido dos tarjetas amarillas Una de ellas también Muy muy rigurosa Siete faltas Ha cometido el equipo Asturiano Más cositas Que os pueda contar Por ejemplo El tema de los pases Una cifra Bastante abultada Para el Sporting Casi 250 pases Ha completado el Sporting Ni Gijón Y el Racing Llega a la cifra De los 200 No obstante La cifra que más nos interesa Es la de los goles Una cifra Que no nos sonríe Uno a cero Para los asturianos Y esto se traduce En la clasificación Con un sexto Y un sexto clasificado Para el Sporting Ni Gijón Nos arrebata Ese puesto en playoff Dejándonos Séptimos En la tabla 52 puntos Por el Sporting 50 correspondientes Para el Racing De Santander Bueno Pues Nada Cositas Estamos aquí Digiriendo Un poco Digiriendo 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 Un poquito Habrá que hablar Con la RAE La momentánea derrota Del Sporting La momentánea derrota Del Racing Perdón Con ese 1-0 Ese error De Joking Y bueno Hay que decir Que Te está dando la razón Por Twitter Al menos Pablo Con ese gol Con ese gol Del Sporting Esto sí Pero claro Se hace visible No sale todo A la palestra Sale toda la luz Cuando el fallo Te cuesta Un gol Es que han sido Tres horrores Acumulados De nuestro guardameta Para empezar la salida Creo que no es acertada Creo que Ese balón Lo tenía bastante controlado Manu Hernando Que encima Por cierto Le ha aplacado Le ha reventado Con esa salida A destiempo De Joking Quieta El segundo error Para mi gusto Es Despejar a puños Que tiene que ser Una ocasión Muy muy clamorosa Algo que tengas que ver Clarísimo Que puedes despejar de puños Porque no puedes agarrar El balón Siempre hay que agarrar El balón Hay que blocarlo Antes que despejarlo De puños Y en este caso Pues se decantó Por despejarlo de puños Y el tercer error En este caso Es haberlo despejado Hacia el centro Del campo Es el único punto Durante El único punto En el que un portero No puede hacer Un despeje Que es donde más jugadores Rivales se acumulan Siempre tienes que despejar A los laterales A ser posible Fuera del campo Pues en este caso También lo hizo mal Jochen Izquieta Una acumulación De esos tres errores Que para mí Han condenado al Racing Para encajar Ese gol Que ahora mismo Pues mandan En el electrónico ¿No? 1 a 0 En el Molinón Con ese gol Que para mí Es un regalo De Jochen Izquieta De los que no estamos Muy acostumbrados También hay que decirlo Del guardameta vasco Sabemos ya de sobra Que le encanta Despejar de puños Normalmente Le suele salir bien Y lo emplea En la mayoría De las veces Con un buen criterio Pero desde luego Este es un claro caso Del riesgo Que conlleva Despejar de puños A destiempo Y de mala manera Vamos a ver Que más nos comentan Por aquí Dice Vamos a confiar En este vestuario Hoy se escuchan Cuatro gritos Vamos a creer Chavales Se puede Hombre Perfectísimamente Dejando de lado Ese error de Jochen Izquieta El marcador es 1 a 0 Nada que el Racing No pueda remontar Indiferentemente De que sea A domicilio Da igual Que estemos en el Molinón Da igual Que haya Prácticamente un llenazo En el Enrique Castroquini Porque también Estamos acompañados De casi 5.000 Aficionados razinguistas Así que No podemos decir Que jugamos Tan tan a visitante Como en otras ocasiones Más comentarios Árbitro muy tarjetero Eso sí Bueno Descarado O sea Insisto De las Creo que han sido Cuatro amarillas ¿No? Se ha acabado el Racing De Santander Cuatro sí De esas cuatro Tres se podría haber ahorrado Perfectísimamente Encima Tres de ellas A los defensas Que no es precisamente Una posición para Temer Cartolina Y la otra al pivote O sea que Le ha sacado amarilla A Saúl A Manu Hernando A Germán Saúl A Germán Niños al Mazza Niños al Mazza Efectivamente Que hay quien dice Bueno David La Casilla Nuestro compañero de profesión Dice La Casilla La Casilla Que ha forzado La amarilla Yñigo Porque está con molestias Y tiene que descansar Forzosamente Entonces Bueno No sé si será Si será cierto No yo creo que no Sinceramente creo que no Porque tú cuando forzas Una amarilla Lo haces en el minuto 90 Vamos En los últimos 10-15 minutos No lo haces En el minuto 30 y pico Cuando el Racing Está sufriendo tanto No creo que sea el caso Y si que tenía sentido Que Íñigo se quejase Porque Porque Íñigo es un hombre Que tiene la vena verde y blanca Y yo estoy en el campo Y digo Me han sacado tres amarillas A mis defensas Las tres rigurosas Me acaban de hacer una falta Que ha sido un contragolpe Del Sporting Y sabiendo como es Íñigo Pues normal Que le salga Que le salga esa vena Así que es verdad Que oye Que las quejas Han sido merecedoras De tarjeta No digo que no Pero es que el colegiado Ahí pues bueno No digamos Que no se está favoreciendo Demasiado Vamos a ver Que más comentarios Nos han dejado por aquí Dice Bueno dice Alexiu Grande Brian Aviso a mi hermano Y nos ponemos en 49 Pues dale Dale Alexiu Porque Al llegar a los 50 Se viene Sorteito de la ciudadena En vez de camiseta casual Ahora no vas a hacer los programas Muchas gracias tío Dice Skitian Como he ido la primera parte Lo tenía en el fondo Mientras le daba la beta Del Inazuma Eleven Pues a ver Buah juegazo eh Vamos a Vamos a valorar un poco Subjetivamente Lo que ha sido la primera mitad Que yo ya me destapo Me quito la caleta Creo que El marcador es Relativamente justo eh Y tenemos que dar Incluso gracias De que no haya sido De un 2 a 0 Porque Gaspar Campos La ha tenido a esto A esto Y estoy cerrando mucho Los dedos De tener el 2 a 0 El Sporting de Gijón Así que 1 a 0 Para mi resultado justo A favor del Sporting No creo que hayamos merecido más Pero aún así No podemos obviar Que el partido por general Ha tenido una tónica Relativamente equilibrada Y ligeramente Desequilibrada Para el Racing de Para el Sporting de Gijón Yo creo que sí que en cierta parte Nos está poniendo un poco Esa presión De saber que ya con los 50 Estamos compitiendo Para algo más grande ¿Tú crees? Sí A mí por lo menos Lo que me da esa sensación Y eso que Arana Pues en una entrevista Que tuvo no sé si ayer O antes de ayer Decía que ahora Que está conseguido El objetivo principal Que jugamos en presión Y que Y que Pues vamos a jugar mejor Porque ya no tienen Esa presión Pero yo lo veo Como que se quiere Autoconvencer Y es todo lo contrario Que ahora que ya Se han conseguido los 50 Sabes que tienes Un objetivo más Más difícil Con más presión El entrenador Ha trasladado un mensaje No sé si en privado Pero desde luego Que en público En ruedas de prensa Diciendo que vamos A por el ascenso Y Y eso pues posiblemente Oye Pues los jugadores Son Son humanos Y creo que Parte de los nervios Podría ser Pues esa presión Que está teniendo De decir Oye Ya no somos Un club humilde Ahora Vamos a por todas Vamos a por el ascenso Yo creo que eso Lo hemos visto Claramente Cuando ha marcado El Sporting Hemos visto Por ejemplo En los controles En ese juego de piernas A la hora de buscar Un pase De crear el espacio Que se veía Pues esa cierta Ansiedad O nerviosismo A la hora De combinar Con tus compañeros Y sobre todo Como digo Justo después Del gol del Sporting Que nos ha puesto Relativamente nerviosos Os voy con más comentarios En el chat En Twitch Y también por supuesto En Youtube Nos saluda Don Luigi Y dice Hola pareja ¿En qué pareja Estéis retransmitiendo En la Taberna Deportiva Odowels Aquí en Bezana Acompañado además De más seguidores De datos racines Y de muchísimos Muchísimos racingistas Como no podía ser De otra forma Además De disfrutar De un gran ambiente De una gran comida De un gran entorno Vamos que lo tiene todo Venta La Taberna Deportiva Odowels Ahí es Rusay Klink Que alguien me explique ¿Por qué no juega Juan Gutiérrez Después del partido Del otro día Y está Sangali Hombre Sangali Tampoco lo está haciendo Del todo mal No es el único Defensa sin Amarillo No no Pero hablando en serio Creo que no No está desentonando Tampoco está desentonando Saúl García De hecho Gracias Rubén Creo que en defensa No teníamos Demasiada culpa Pero Pero aquí el error Ha sido de desquieta Es que Tampoco crucificáis A la defensa Ni a Sangali Ni a Germán Ni a Manu Ni a Saúl Porque al final La jugada del gol Pues eso Ha sido una mala salida Del guardameta El balón despejado Al medio Que nunca 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 Hay que despejar Al medio Y menos tan flojo Como se ha hecho Y al final Pues Pues se ha dado Lo que Lo que se debería haber dado Más comentarios Dice Pedro El cagón Son nombres de usuario A mí no me juzguen Dice Con errores de infantil Como es la comunicación En el gol del Sporting No se puede pretender Hacer Nada en serio Muy crítico Relativamente tiene razón Porque ahí Ha faltado comunicación Entre Manu Hernando Y Jokin Izquieta Si va Jokin Grita Voy Y Manu Hernando Se debería de apartar Automáticamente Si va Manu Hernando Y Jokin no dice nada Pues se crea Ese desbarajuste Aún así Hay avisado Creo que sigue siendo Error clamoroso De Jokin Izquieta Si que estoy contigo Que es un error Un poco de base De cantera Podríamos llamarlo Que Ojo Perdona que te corte Vemos a Iván Morante Sobre el césped Del Molinón Si con la camiseta De jugador Sin peto De calentamiento Que sale del banquillo Parece que saldrá En la segunda parte Imaginamos que igual Por Iñigo Sermaza Que tiene amarilla No sé Y Mario García también También vamos a Mario García Esto me parece más lógico Sobre el césped Bueno Mario García Está percibido También te digo Sí pero bueno Me da igual Estamos hablando Del partido del presente Pero bueno Decías Daniel Estamos hablando de Que creo que tiene Cierta razón En decir que ese Que ese error es de base Y esa falta de comunicación De portero Con su defensor Pues es clamorosa Como se ha comido A Manu Hernando Mal despeje Y el gol Uno de los goles Más fáciles Que ha notado Jordi Vich Saltan a los conjuntos Ya al césped Que rápido Se me ha pasado El descanso Eso es porque Te lo has pasado bien Daniel Y sí Será por eso Y hay nervios Por lo menos Yo tengo nervios Espero que el Racing Ya se le hayan pasado Un poco Que José Alberto Haya transmitido calma Y la haya logrado Interiorizar sus Jugadores Sea como sea Uno a cero Nos queda toda Una segunda parte Para remontar Podemos hacerlo Somos capaces de ello Lo que sí Espero que en la segunda Pues no nos quedemos Con diez Porque Recordad Que tenemos No sé Bueno No sé si cuatro jugadores Que la amarilla Porque si salen Y van por Íñigo Y Mario Por Saúl Tendríamos solamente A los centrales Con amarilla Que no es poco Ahí vemos a A los dos jugadores Salir Tanto Mario García Como Iván Morante Confirmamos que abandona Íñigo Sainmaza Y confirmamos que abandona Saúl García Y una sorpresa Para Para dar entrada A estos dos jugadores Pues sí que puede ser Por lesión Porque Que El tema de Íñigo Sainmaza No sé Yo creo que podía aguantar Con amarilla ¿No? ¿Cómo lo ves? No estoy en la cabeza De José Alberto Le preguntarán Sin lugar a dudas Arranca la segunda mitad Perdona que te corte Daniel Pero Regresando a ese tema De Íñigo Sainmaza Pues podría ser Habrá que esperar A la sala de prensa Que le pregunten Por Íñigo Sainmaza Que acaba de salir Por Iván Morante Al igual que Saúl García Ambos con amarilla Y Ingresa Su lugar Mario García Vamos allá Porque el balón es del Racing La está Jugando Aralda Soro Intenta salvar Íñigo Vicente Sale el balón a banda Balón para el Sporting En este arranque De la segunda mitad Pues ahí están Esos Dos cambios En el descanso No sé si hablar De tirón de orejas Para Saúl Creo que no Simplemente la cambiado Porque tiene amarilla Y lo de Íñigo Puede ser más Un tema físico O puede ser también Por la amarilla Qué gracioso eres Daniel Tirón de orejas A Saúl García Me parto Me parto Balón para el Sporting En defensa Y Bueno pues Lo dicho ya Rueba la pelota del Molinón Vamos a por ese empate Vamos a remontar ¿Por qué no? Ahí está Plomo Racing Llamada a la remontada Y dice vamos Se pueden remontar Y esos emoticonos Del pollo Jesús Que siempre dan suerte El Iboi que dice Les está pudiendo la presión Al Racing Con lo que se juegan hoy De ahí A que anden tan nerviosos Imprecisos acelerados No tenemos balón Ni cinco segundos seguidos Bueno no sé si es para tanto Yo hoy Vale que hemos visto En algún momento al Racing Algo nervioso Un poquito Ansioso Pero tampoco nada En otro mundo Creo que tras encajar el gol Ha bajado nuestro Sí Sí pero tampoco nada Escandaloso Mira ahí tenemos Una cifra de De asistencia ¿Me la puedes decir? Prácticamente 23.000 espectadores Hay Hoy en el Molinón De esos 23.000 Pues se estima que 3.000 4.000 Se supone que el Molinón Tiene una capacidad De 30.000 espectadores Pero bueno Se habían vendido Todas las entradas En cualquier caso Espérate Espérate que va El Sporting Va Hay un Hassam Avanzando por banda Ese balón Que se pierde Por línea de fondo Dice el portero Que ha sido Perdón Dice el árbitro Que ha sido Saque de puerta Pues ahí está De momento Son los momentos De tanteo Por ambos conjuntos En estos dos primeros minutos De la segunda mitad Balón en largo Para la banda De derecha Sangali Que juega atrás Y el Sporting Que sigue presionando Bastante arriba No baja los brazos Recordamos el marcador 1 a 0 Ganan los asturianos Y fíjate Que la presión De los locales Sigue siendo bastante intensa Y sobre todo Bastante elevada En posiciones Si Lo entiendo Porque con un 1 a 0 Contra este Racing Tienes que marcar más Porque Por algo somos el equipo Más goleador de la categoría Porque de algún momento A otro puede caer un gol Balón despejado Del Sporting Tenemos una jugada Cerquita del área Si es que nos quieren Dar el balón Los jugadores del Sporting Que de momento Pues no Están por la labor Venga Vamos allá Veo Vemos Yo creo que ya Podemos decir que los jugadores Del Racing Se han relajado un poco Se han desestresado Han bajado los nervios Para intentar poner un poquito Más de seriedad E ir a por ese empate Bueno Y está luchando el balón El Racing Tienen Baula y Sangale peleando Pero Nada Nos No nos favorece el rebote Y saque de puerta Rubén Yáñez Bueno Pues vamos a A rememorar Los últimos encuentros Del Racing de Santander En el Molinón Fue un 0 a 2 Y luego otro 0 a 2 Estamos hablando del 2022 Y el 2020 Así que Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Saque de meta ya La bota Rubén Yáñez El balón en el mediocampo Las cabezas Penchantes Inmondantes Del Racing Que la ganan El balón A banda izquierda Vamos a ver si llega Mario Va a llegar Va a llegar Mario Por el centro Es bueno Es bueno Despejando el Sporting Balón a córner Uy Estaba cargando ya En Baula la pierna Para rematar ese balón Y el remate al final Perdón El despeje de Cote Que le ha ganado en córner Vaya aguanta la bota No se lo ha pensado Venga Tenemos córner El segundo del partido El segundo para el Racing Va en Baula A botarla Y lo va a botar efectivamente Va a ser Jordi en Baula A ver No Tiene pinta que va a ser jugada ensayada Porque se prepara Peque E Íñigo Vicente Para recibir ese Ese córner de Jordi Vamos a ver Bueno pues veremos A ver lo que nos sale De los córners Porque a veces sale Un golazo de Ensayada Y otras pues un auténtico Gili córner En corto Vicente La medialuna El remate directo En esta ocasión Tocó Gili córner Mario García Que la envía A la grada Pues remató de primeras Con la zurda Y efectivamente Muy muy desviado Mucha potencia Poca precisión La idea no era mala Pero Si la teoría siempre Queda muy bonita Pero lo hay que aplicarlo A la práctica Pero bueno Vamos a pensar Que tarde o temprano Saldrá Saldrá Primeros 5 minutos De la segunda mitad Ese primer acercamiento Del Racing Pero espérate Porque ahora el balón Lo lucha el Sporting Y se la va a quedar Bueno Ahora es el Racing El que la recupera Para Peke Peke hacia adentro Mira como se mueve Mira como se pone Arana Le está dentro del área Arana No pita nada Sí Va a ser córner Es lo que pita El colegio Reclaman penalti Arana cae En el área Del Sporting Arana con los ojos desorbitados Sí El árbitro está delante La ha visto clarísimamente Veremos a ver si el VAR Le llama A ver la pantallita Germán en cuanto hay algo de peligro Va a comerle la oreja Es penalti Le ha puesto el pie Le ha hecho la zancadilla Bueno voy a ver otra repetición Para salir de dudas Pero ahí En esa última toma Que acabo de ver Le ha visto clara Bueno En esta no tanto En esta no tanto En esta repetición No la ha visto tan clara He visto a Arana Exagerando un poco la caída ¿Cómo va Germán A comerle la oreja El árbitro Con qué Veteranío Me parece que no se va a pitar penalti ¿Con qué balones? Se va a sacar el corne Me parece a mí Y así va a ser Para mí no es penalti No, no, no En esta última repetición Me ha despejado la ortudas Bueno pues saque de esquina Para que luego nos tachen De fanáticos El balón en corto Peque Atrás para Vicente Vicente en baula En baula hacia afuera Hacia la banda Por el centro El remate de Sangali Al primer palo Completamente desviado Balón A saque de puerta Bueno pero tenemos Combinaciones Para despistar un poco Al rival En los saques de esquina Intentando despistarle Y sacar los huecos Aunque en este caso Pues no nos ha salido tan bien Ese testarazo de Sangali Que dio a las nubes Pero bueno Se ve que tenemos ahí Un buen repertorio Ahí está la parte De la grada del Racing Está completamente llena Esa curva De aficionados Que apoyan al equipo Que hoy juega en casa Claro que sí Y no solamente la curva Sino al resto también De las gradas adyacentes Como se pegan ahí Todos los verdes y blancos Para apoyar todos a una Morante de cabeza Bien Peque Bajando el balón Morante Morante Arana Arana que La enviaba Con buena idea El balón se queda muerto Cae Arana No es falta Y no la pita el colegiado El balón para El Sporting Pero recupera bien El Racing Bueno Manu Hernando Que se equivoca Atención al error del central Balón para el Sporting En banda izquierda Pon el recorte Bueno y se va Se va Se va El remate Mordido Impacta de un jugador Del Racing Pero el rebote Otra vez A favor del Sporting Jugada que toca defender El centro Se pasea Peligrasamente Pero no hay nadie Que le remate Saque de portería Para Joe Ginezquieta Que juegos de pases Que capacidad de combinación Tiene el Sporting Sin ponerse nerviosos Capaz de ver a sus compañeros Entenderse Y crear esa ocasión De ataque Eso sí hay que decir Que menos mal Que en este caso Se decantó por una opción Bastante, bastante arriesgada Y ese remate Desde tan lejos Será imposible De conectar Manu Hernando Que se ha intentado Ir de dos Y ha perdido el balón Muy arriesgado Muy arriesgado Creo que se ha arriesgado demasiado Buen control de Mario García Para mí este tío Tiene que ser titular Mira, mira, mira Mira que arrancada Sigue Mario Sigue Mario Hacia adentro Mario Bueno, bien Esparpajo Se le queda a Sosí Largo este control Y pierde el balón Recupera el Sporting Cuidado que no hay central Ese balón para Djurjevic Intentaba el pase Cortada Manu Hernando Saque de banda Bueno Pues lucha de poderes Ahora Lucha de verticalidad Estamos viendo Pues ahora mismo Un partido Sin medio centro Prácticamente Buscando espacios Ambos conjuntos A base de Descolocar un poquito Al rival Vamos allá con este saque de banda Poniendo un poquito más de calma Y Mario García Que acaba de dejar de pasar a Hassan Pierde la marca Hassan centra No hay nadie Y Bloca Joaquín Un poquito más Impreciso Os veo al Sporting Se celebra Pues sí A ver si lo podemos aprovechar Que tenemos argumentos Hombre Para el ataque Dice 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 Don Vladimir Dice Peque es buenísimo Ojalá lo tengamos La temporada que viene Ojalá Ojalá Pero va a ser difícil Bien Morante Uy que buen recorte El recorte Buen recorte de Mbola El pase es bueno Peque Peque El pase es bueno Vicente Balón A saque de puerta Pero se ha sido un rebote clarísimo De la defensa del Sporting Para mí Yo no lo tengo tan claro Debo decir que en directo Me ha parecido un remate Nefasto de Ño Vicente Vamos a ver una repetición Para salir de dudas Ha sido tan malo el remate Que me entra la duda Porque estaba Por cierto No he sido fuera del juego Estaba tan escorado Ño Vicente Que el remate Ha ido Susto Ahí está Otro que participa Hoy remontamos Que siempre sí Que sí Grande Jorge Peir Ahí esa suscripción Desde muy muy cerca Y otro que participa En el sorteito Poco se habla Poco se habla Ya 48 Tercer mes de Jorge Peir También se diga bien alto No a uno Estamos a uno A uno a uno De estrenar esa subavera Y A falta de dos días Siempre dejándolo Para el último momento Ay, ay, ay Balón para el Racing Uy, ese balón Qué bien Se puede emendanar Íñigo Vicente La aguanta Se perfila Cambia de orientación El pase a la banda Jordi en baula Sigue en baula El pase es para Sangali Demasiado largo No va a llegar Sangali No, no, espérate Que Sangali Pide en córner Y es saque de puerta Sangali que no lo había tocado Porque había visto claramente Como el lateral del Sporting Le había tocado Y conceder el corner Sangali se lleva el balón Sangali ha dicho A ver Que no me dan la razón Pues me llevo el balón Que es mío Pues no se juega Me voy a mi casa Bueno, la ha tocado clarísimamente Estamos viendo la repetición Sangali tenía razón La ha dejado pasar Parte Porque yo creo que no llegaba Y parte Porque era córner clamoroso Y el árbitro ha dicho Que Nenay Que va a ser saque de portería Para el Sporting Que va a ejecutar En este preciso instante Balón en largo Están tocando las narices Los señores colegiados Dice Diego Creo que solo se quedaría Hablando de Peque Si subimos Si no Y si no Se irá algún primera El tirón a las palmas O así Lo que más tienes potencial Es joven Descarado Con técnica Y lo más importante Barato XD Hombre Le queda un año de contrato Tendrían que pasar por caja Pero si esperas En otro año más Podría salirle gratis Al equipo de turno Y el Racing Podría disfrutar De otro año más De más Peque jugadas Prefiero que no Que Que se quede Prefiero perderle Y que paguen Lógicamente Bueno Eso es Lo que puede pasar Pagar por Peque Un debate interesante No, no De debate nada Son millones Veremos Dijo el ciego Aquí lo importante es la deuda Balón para el Racing Largo Bueno Yo no sabría decirte Bueno Mira La presión del Racing Bueno El balón Tocado del Sporting Con bastante calidad Me está tocando el córner Me está tocando las narices Ya Bueno Vamos a pensar que Bueno Estamos viendo un Racing Un poquito más Lanzado Propositivo Vamos a decir En esta segunda mitad Un poquito más Lanzado Eso es Vamos a ver Si salen las cosas O no Ahora con una presión Bastante intensa Y no sale bien No sale bien Que bien Mario Que bien Mario Alta con Aldasoro Para la banda izquierda La de Tema Peque Que buen control de Peque Ojo la jugada es buena Arana que la suelta Para mí con falta Para mí la había hecho falta La había ganado la patada Pero bueno Sigue la jugada Balón para el Sporting En banda izquierda Cuidado esa transición Ese contragolpe Bueno el pase con el exterior Mano a mano Y menos mal Que al señor Jurdevic Se le ocurre Hacer La trastada Que acaba de hacer Porque el pase con el exterior Ha sido Una delicia La peor decisión Y menos mal Que Jurdevic Pues ha elegido Lo que ha elegido Madre de Dios El pase que le ha puesto Es una delicia Estaba prácticamente solo Yo creo que Si hubiese controlado Y haber puesto el cuerpo Manu Hernando Poco tenía que hacer Ha tomado la peor decisión Para mi gusto De todo lo que podía hacer Jurdevic Y yo que se lo agradezco Pero madre mía Vaya pase con el exterior Ya Brutal Es espectacular El pase que le ha dado Ojo Peque Arana con el balón Dentro del área Intenta aguantar Le comió el defensa Le adivinó bien Lo que iba a hacer Y encima Pita falta el colegiado Falta en ataque Dice Arana que Poquito Poquito Un poquito A nada ha estado De salirle esa jugada Bueno vaya pase de Peque No lo podemos omitir Por Dios Ha sido una auténtica deleite A puntito de dejarle solo Pero efectivamente Y estuvo muy atento Para Para adivinarle la La jugada Bueno 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 Robert Pierre Por cierto He sido el responsable De arrebatarle un balón Y ojo porque tenemos El primer cambio Si no me falla la memoria En las filas Del Sporting de Gijón Abandona el terreno Juego Nacho Martín Jugador con amarilla Además de Pascanu Vamos a ver Cristian Rivera Cristian Rivera Vamos a ver Hombre por hombre Si no me equivoco Este es con un perfil Un poquito más defensivo Pero bastante parecidos Los jugadores Pues vamos a ver Que tiene que aportar Este Medio centro Al Sporting de Gijón En el minuto Ya casi 60 Que estamos En corto el Sporting Rubén Yáñez Buena presión de Arana Para el largo Arana que No se si está nervioso ya Porque necesita marcar Que lleva un mes sin marcar Hablaba también De eso en la entrevista De que oye Que tiene ganas de marcar Y por eso pidió perdón A la afición en casa Sangali Balón para Cote Que se va de dos La aguanta Cote Le hace el caño a Sangali Bueno se gusta El jugador del Sporting Balón atrás Bueno mantiene un poco La posesión ahora del Sporting Intenta mantener Un poco la calma Que no se le escape el partido Que va ganando Por un tanto a cero Una ventaja muy endeble Perfectamente remontable Para el Racing Hay que decirlo Como la está moviendo el Sporting Bueno a ver Esa posesión sin peligro Me da miedo Si pero Se nota que saben tocar Balón en banda izquierda Hacia adentro La de primeras Cuidado En la media luna El remate Jokin Menos mal Buena combinación Eso si El remate de Gaspar Campos Que le salió directamente En las manos de Jokin Sin peligro Muy bien Baula Detalle de calidad de Jordi Sigue Jordi Le ganaron el cuerpo Agarra por tu cuenta Tío No te vas a ir De tres jugadores En la banda Tío Que no vas a irte Hombre Jordi Macho Ay Paciencia Bueno Venga Vamos a confiar Estamos todavía en el minuto 60 Queda mucha leña Que cortar El Racing Vamos Yo le veo perfectamente capaz De hacerse Por lo menos Con el gol Un posible empate Incluso porque no Espérate que va Peque A punto de cazar A Rubén Yáñez En la portería Buena presión Del media punta Ay Bueno A ver si soy el único Que me estoy subiendo Al barco De una posible No voy a decir probable Pero perfectamente posible Remontada Del Racing Daniel Ojalá Tenga razón Balón para Baula Avanza Jordi En banda Derecha El pase hacia adentro La jugada En combinación Y Balón atrás Para Sangali Eso tiene que ser falta Falta Y para mí amarilla Vale, vale, vale Falta Se reserva la amarilla Que sorpresa Verdad Nadie se lo esperaba Gaspar Campos Que levanta Sangali Va a ser Falta Balón parado A favor del Racing Muy lejana Muy, muy lejana Pero espérate Se prepara Iñeo Vicente La saca rápido La saca rápido Vamos a ver Que queda esto Falta Tiene que pitarle La pita Y a ver si esta vez Es cartulina O no Va a hablar Con el jugador En cuestión Creo que Le va a reservar La amarilla O no Otra más Se la están reclamando Como no puede ser De otra forma Ya, hombre, normal Joder Bueno, la falta Que se estelara Bueno, la amarilla Un poquito rigurosa No, no Rigurosa es el rasero Que está llevando Puede ser, puede ser Esta falta ya es más peligrosa Esta sí Esta sí que sí Ya se puede poner Un centro peligroso Esta falta gusta más La va a poner Bueno, pues están ahí Entre Vicente Saúl ya no está Para dejar Un remate parecido El de la primera mitad Que se extrañó el palo Vamos a ver Vamos a ver En qué queda Pone Mario ¡Gol! 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 Tienes tu premio Tienes tu décimo gol! ¡Gol! ¡Gol! El del empate En el Molinón Vaya centro Que ha puesto el Racing Vaya centro Que ha puesto Mario García El remate De quilates De Juan Carlos Arana Se lleva el premio En el gol El ariete Agarrándose el escudo Marca el Racing Marca Juan Carlos Arana Esporting 1 Racing 1 Peinadita de quilates De Juan Carlos Arana El centro también maravilloso Del club racinguista Para hacer el empate Como ha superado por encima El guardameta Para clavar ese balón Al fondo De la portería Gijonesa Se pone El empate En el marcador Empate a uno En el Molinón Y ahora Queda mucho que decir Vamos hostia Mucho mucho que decir Queda clarísimo Que este partido Iba a estar igualado Queda clarísimo Que este Racing Tenía mucho que decir Y a los hechos Me remito Se empate a uno Espérate Amarilla Amarilla sí Han cazado Arana Y cartilina amarilla clara Para el jugador del Sporting Fruto de esos nervios Vamos Vamos Aquí por el Gimlanco Bueno Arana que no se levanta Y la amarilla para Cristian Rivera Vamos a ver la repetición Bueno bueno Sin balón de por medio Le ha buscado a Arana Con inteligencia Y con el árbitro delante Y la encontraba a Cristian Rivera Claro pero Arana la ha provocado Le ha buscado las cosquillas Y bueno pues la Claro pero Si no hay balón de por medio Si ha sido No 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 Es Amarilla Amarilla Pecita mágica Con la que ha marcado Un auténtico golazo O sea El testarazo a Arana Es de muchos kilates De muchísima Muchísima calidad Peinada maravillosa Y Y el gol del Canario Insisto Ha sido buenísimo Balón de Mboula Buenos metros Al tronación La bicicleta Mboula Al centro Que se va Fuera Y ya me toca decirlo Mal partido de Jorgin Mboula Si 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 No lo está haciendo bien No está Dejando buenas sensaciones Por esa banda derecha Que ahora mismo Está custodiando Toda la afición razinguista Animando Vamos Como si no hubiese un mañana Ya roba casi Casi va a robar el Racing Falta Clarísimo Que va a pitar falta No me esperaba A menos de este colegiado Espérate que buscan a Peque Se empieza a enzarzar un poco el partido Se empieza a poner un poco bronco Está Ahora mismo Bueno pues La La pulsación Por las nubes Atención al Sporting Que quiere responder Balón para Gaspar Campos A Banda izquierda Cuidado ese balón En la media luna Que se pasea peligroso El pase es bueno Juan Otero Busca el remate Se marcha arriba Bueno 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 Pues Suenan las trompetas de guerra Las espadas por todo lo alto El empate en el marcador Que Ahora si Abre una guerra Por llevarse los tres puntos En el molinón Que perfectamente Se los puede llevar Este Racing Que yo creo que va a salir Un poquito en volante Después de este gol No obstante El Sporting Que sigue presionando En ataque Ese balón filtrado Vicente que la pierde Y el balón Que va a ser Ojo Recupera el Racing Roba bien el Racing Balón para Arana Que está desatado Ahí va Juan Carlos Que bien Eso es falta Y tiene que ser amarilla Mínimo eh Y tiene que ser amarilla Naranja me atrevería a decir Naranja Amarilla Para quien Para izquierdo Para izquierdo Para el central Y chisto Para mí Naranja Porque se iba Prácticamente solo No creo que se fuese solo Porque por arriba Más arriba tenía otros compañeros Arana ha desatado Ha ido a buscarle Y la amarilla es para izquierdo Si 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 La amarilla clara Yo creo que para roja no llega No llega No llega Minuto 66 Insisto eh Arana en el suelo Ha venido un jugador del Sporting A gritarle a Arana Mientras él estaba en el suelo Le están buscando las cosquillas a Arana Que está inteligentemente provocando Está haciendo de mantilla No para Para provocar a A la defensa del Sporting Atención porque va a haber doble cambio En las filas del Sporting Después de este gol del Racing Va a meter un poquito De leña Al fuego del ataque local Para intentar Llevarse unos tres puntos Que van a estar Muy muy disputados En los minutos que restan Ya estamos en el minuto 67 Y el balón que va a ser del Racing Una jugada En un balón parado Lejano Pero ojito Que se puede repetir La misma hazaña Yo insisto Ahora mismo por favor Colgadle todos los balones Sarana Que el tío está Con la séptima apuesta Ahí va El centro No es malo Pero demasiado pasado Directamente a las manos De Rubén Yáñez Ha sido largo No tuvo oportunidad Zaymano Hernando Mira, mira, mira Peque Cómo le presiona Cómo le molesta al portero Dentro de la legalidad Y Peque llama en baula Para que presione también En baula Está pidiendo el cambio a gritos Lo siento pero Nos ha sentado el gol Como Dios Están los jugadores Ahora mismo Mira, mira, mira Mira qué presión Se comen al Sporting Se comen al Sporting El balón de la medialuna Tiene que achicar agua Ahora el equipo de casa Porque el Racing está Insisto Desatado Balón para Rubén Yáñez En las manos Que no logran salir De su propia área A ver si A ver si logramos Aprovechar este tirón Esta inyección de moral Que está teniendo El conjunto cántabro Con el empate Y además Con una consecución De varias ocasiones De peligro Metiéndole el miedo En el cuerpo A los locales Vamos, perfectísimamente Podemos lograr el segundo En estos instantes Balón a la banda derecha Se pierde El Sporting Ahora es el Sporting El que está nervioso Con problemas Ahora son los asturianos Los que están con esa ansia No obstante Se efectúa ese doble cambio Del que hablábamos Sí, se va a retirar Haizem Hassan Va a entrar Dani Keipo Y más Y también se va A retirar Yurka El autor del gol Yurdevic Dos cambios ofensivos Eso sí De hombres por hombres Se ha retirado Como digo Hassan Por Dani Keipo También Se ha retirado El goleador Yurdevic Va a entrar El señorito Mario González Mario González Pues ahí está ese doble cambio A ver qué tal le sienta Al Sporting Y yo Si me lo permites Apostaría por un cambio En este caso A la banda derecha Insisto Yo creo que Jordan Boul Está pidiendo el cambio A gritos Bueno, ese balón de Íñigo Vicente Bueno, bueno Que control de Vicente El pase para Arana Como llegue Mira como la pelea Madre de Dios Como la pelea Podía pitarse Hay una falta No la concede el árbitro Arana que se levanta No hay quejas Pero espérate Porque Espérate que seguimos Con la presión arriba Está desatado La presión del Racing Mira, mira, mira Estamos ahora mismo Presionando No Estamos, vamos Absorbiendo al Sporting Falta para mí Si lo es A favor del Sporting Pero el Racing está Estos partidos De los que le gusta Con los dientes largos Mira, mira La presión Asfixiante Arana contra el portero La tiene que sacar el largo No puede tocar el balón Del Sporting en casa Esa es la noticia Balón para Iván Morante Vicente Falta 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 de qué Un poco riguroso En la pelea del balón Ahí con Manu Hernando Y el recién ingresado Mario Faltita, eh Sí La verdad que un poquito Ahí Mario González Rascándose a falta Pero bueno Por cierto, se le han cobrado Manu Hernando Que tiene amarilla Cuidadito Cuatro amarillas para el Sporting Se le ha sacado Al recién ingresado Vamos dejando Latente Que Que el Sporting Está nervioso Da igual Desde un anquillo Ahora mismo Partidos del Racing Vamos, está clarísimo Y lo ideal sería aprovechar este tirón Estos nervios locales Para aprovechar el tirón Y como digo Hacer el segundo Que se puede venir El bufameo verde y blanco Que se ve Toda esa afición Animando Bueno, la falta que se cobra Mando derecha La controla en Baula En Baula Contra Gaspar Campos Sigue en Baula La conducción El recorte No es malo El centro Nadie para rematar Le puso el balón Al segundo palo Y no hay absolutamente nadie Una lástima Encima tenía posibilidades Para pasar en corto Y al final Pues no No ha sido a lo mejor Decisión que ha tomado Hoy Jordi en Baula No obstante Hay buen régate Que reconocerle también Los logros obtenidos Otra vez el Sporting Con dificultades Para sacar el balón Jugado desde atrás La presión La presión está siendo Mira, mira, mira Y ahora Vicente Buscando a Pascano Bueno, es que Director de orquesta Ahora mismo Estamos desatados Y hay que seguir así No se puede parar el partido Porque Como sigamos así Metemos Hay que aprovecharlo Eso es lo que Estos tirones Están muy bien Esta intensidad Estas Estas Actitudes Pero Hay que aprovecharla Para ver en goles El guardameta ya dice Que pasa de jugar en corto Que se vayan en largo Pelotazo arriba Porque ante esta presión Del Racing Pues poco puede hacer Balón Muerto La tiene que despejar El Sporting otra vez Será que da el Racing Balón para Morante Morante la pierde La recupera El Sporting de Gijón Tocando por mano izquierda Ese balón Uy que buena jugada Bien cortado por Manu Hernando Atención que sigue la jugada De la media luna Para el Sporting Ese balón a banda derecha El remate Sin pensar Que no coge puerta No coge peligro Y bueno Yo quiero decir que se vuelve loco Pidiendo el balón Bueno jugadas calcadas Del Sporting En esta segunda mitad Una relativa buena combinación En la zona de tres cuartos Pero a la hora De acercarse al área Imposibilidad absoluta Y esa frustración Que se convierte En disparos lejanos Imprecisos Completamente Que dinamitan De todas las posibilidades Del Sporting De hacerle un gol A un Racing Que pues está En un momento La verdad que bastante Bastante bueno Pero espérate Que el Sporting No ha dicho la última palabra Minuto 72 Recordamos el marcador Uno a uno Acaba de empatar El Racing de Santander Con un auténtico golazo De Juan Carlos Arana Y la ganamos Precisamente el rey de Roma Arana es bueno El pase para Moula La tocó lo justo ¿Por qué poco? Cote para cortar Ese pase Que dejaba solo A Jordi Moula Y ahora Toca responder al Sporting Ese balón Bien Sangali Para cubrir Y robar pelota Sangali hacia adentro Cuidado ese balón Que se puede emitenar Bien Morante para Peke Buen partido De por ciento de De Morante Otro buen partido Sí Pues a mí no me acaba de convencer ¿Qué quieres que te diga? A mí me está gustando Balón de Niño Vicente El pase hacia adentro Bueno hablábamos de las buenas combinaciones Del Sporting Pero ahora el Racing Se está gustando también Peke Peke Puede ser falta La pita Oye está compensando En esta segunda mitad Hacer colegiado Todas las que no nos ha pitado En la primera mitad Perdona Es que la falta son Es falta Pero esta falta Esta misma falta En la primera parte Le hubiese costado pitarla Y eso que es clamorosa Minuto ya casi 75 La falta Otra que vuelve a ser Relativamente lejana Pero Bien Repetimos estrategia Balón Centrado Que la cacearán A Manuel Hernando Germán Que esos tres Nos están demostrando Que van bien de cabeza Vamos allá Balón que se Rifa entre Iñeo Vicente Y otro En clave Que no acabo de distinguir Pero vamos Todo apunta a que va a ser Iñeo Vicente El capitán No perdón El 10 a la espalda Ahí está el centro Creo que es demorante El despeje El balón de Mbola Centrado Nadie para rematar Desperdicio de jugada Se la queda Rubén Yáñez Cambios Daniel Soy el único Que cambiaría Jordi Mbola ¿Y a quién pones? A Jeremy Esa es la Esa es un poco la A Neko Celorio Tal vez Jeremy Neko que cae un poquito Más al medio Pero también podría ser Una alternativa Subes a Marco Si me apuras Puedes hacer cositas Mira Arana Mira Arana Ya está pelando el balón Saque de banda Para Sporting Los raciquistas Que alientan a Arana Para mí un saque de banda Ahí es peligroso Aunque la saque el Sporting Mira, mira Otro saque de banda No Se fue por fondo Portería esta vez Aún así Fíjate Arana Peque Ni Vicente Aldasoro Presionando un saque de banda Que estaba pegado Al banderín de córner No nos podemos quejar En cuestión de Presión ofensiva De la relación de Santander En cuestión de actitud Balón para el Sporting En banda izquierda Mariachis en la publicidad Se nota que la directiva es mexicana Sí, sí La propiedad Ojo, ojo Sigue Sigue con muchas dificultades El Sporting Cuidado Vicente Puede ser penalti Puede ser penalti Puede ser penalti No lo pita No lo pita No lo pita el colegiado No lo pita el colegiado La jugada De Íñigo Vicente A punto de Cazar Un balón Ante un Rubén Ñañiz Que se durmió Por la garra Para mí le agarra Y eso tiene que verlo el VAR Sigue la jugada de momento Balón de los Sporting El centro El remate La secabe la línea Gol Gol del Sporting Alucinante 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 Se tiene que revisar Insisto Se tiene que revisar el penalti anterior Porque nos podría irme de verlas Ahora mismo Acaba de marcar el Sporting El 2 a 1 Tremenda carambola Increíble Están los del Racing Comiéndose al árbitro Y de momento El gol sube al marcador Gaspar Campos No sé ni cómo Es que el portero Se ha tirado encima de la nana José Alberto Se vuelve loco Al cuarto árbitro Los del Racing Se comen al colegiado Que se echa la mano Al pinganillo De mientras tanto Gaspar Campos Señalándose el escudo Y el 2 a 1 Que sube Momentáneamente Vamos a ver La acción repetida Iñeo Vicente Que se cae Pero luego Rubén Ñañez Que le empuja hacia el suelo Para agarrar el balón Le ha impedido claramente Que Iñeo Vicente se levante Porque le tenía ganada La posición Iñeo Vicente Y la jugada posterior del gol Ese centro Que parecía que no iba A ninguna parte Al final Llegaba ese remate La sacábamos de la línea Pero en el rebote La empujaba Gaspar Campos Para el 2 a 1 El árbitro Que a todo esto Por cierto Estaba justo delante De la acción Iñeo Vicente Con Rubén Ñañez Bueno aquí va a estar El partido Sí, 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 sí Completamente Minuto 77 Una acción Vamos decisiva Que va a marcar El devenir del partido Completamente Puede ser O penanti Para el Racing de Santander O gol para el Sporting Del 2 a 1 Del 2 a 1 al 1 a 2 Ya me dirás tú Espérate El árbitro Que no sé No, no tiene pinta De que vaya a pitar Pero el día José Alberto Claramente haciendo Esto de negación José Alberto acaba de decir La palabra mágica La P madre Bueno pues nada Se va a quedar en 2 a 1 Acaba de marcar el Sporting Después de una jugada loca De Íñigo Vicente Se aprovecha para hacer Otro doble cambio En las finales del Sporting Y bueno No sé si queda Completamente descartado Entonces la intervención Del VAR Daniel Puta madre Eh Family friendly Vamos a esperar A rezar Todos los rosarios Que sepamos Para soñar Con una intervención Del VAR No recéis nada Que no lo va a dar Se retira Gaspar Campos El autor del reciente gol Entra Fran Villalba También Se va a retirar Nacho Méndez Y va a entrar Jonathan Varane El hermano de De Rafa Varane Bueno Vaya Vaya locura De jugada Vaya carambola Vaya Bueno se ha reanudado El partido Efectivamente Uy Cuidado ese balón Llovido del cielo Un posible penalti a favor A un gol en contra Así es el fútbol Pero espérate Vamos a llamar a la calma Porque el Racing sigue en volandas Le da igual que haya marcado el Sporting Que vamos a seguir luchando Y yo sigo confiando En que no nos vamos a ir de vacío Ni mucho menos del Monilón Y espérate Le saca la amarilla A Mario González Jugador del Sporting Minuto 79 Queda partido para hacer algo Sí, sí, sí Queda, queda Y encima llegamos en Yo creo que seguimos con buena actitud De cara al balón Vamos a ver si Somos capaces de aprovechar esos hilos 11 minutos Que restan de partido Con un marcador en contra Balón en corto Sangali Se mete hacia afuera El balón para Mario García Mario atrás Vicente Vamos a ver Íñigo El pase es bueno Con el exterior Control Vamos a ver esa pelota Dentro del área Si se puede sacar el centro No se sabe muy bien Qué quiere hacer Muy bien protegido Peque Al final Acaba perdiendo en el esférico Menos mal que saque de banda Porque se había quedado sin ideas Ahora el Sporting Lógicamente acumulando jugadores Y jugadores Y más jugadores en defensa Protegiendo un 2 a 1 Que es oro En paño ahora mismo Para los asturianos Y el Racing Haciendo lo suyo Mario García Al centro del área No hay nadie para el remate La media luna El remate directo Ahí Por Dios Fuera El efecto úrtico Sí, se fue más lejos De lo que En primera instancia parecía Ese remate de Iván Morante Saque de puerta Para un Rubén Llanes Que lógicamente No se va a dar demasiada prisa En sacar Yo moví el banquillo Necesitamos Ahora un poquito más De piernas frescas Para soñar Con ese empate Muchas gracias por seguirnos User 737 Muchos números Muchas gracias tío Vamos a ver si Con este seguimiento Podemos acompañar La retransmisión Con un golito del Racing Que no nos vayamos De vacío De el Molinón Minuto 80 y medio El 2 a 1 Que acaba de marcar El Sporting El guardameta Ya sacando el largo Cuanto más lejos Está el balón De su portería Pues mejor Balón para De momento El Sporting Pero es falta La va a pintar el colegiado Sin quejas Gracias por seguirnos Can G11 Un fuerte abrazo De verdad Vamos allá Venga Vamos a confiar Otra falta más Ahora para el Racing Y Vicente Que la juega en largo Para Jordi Moula Sí No es mala Balón para Jordi La controla Venga Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si te redimes Balón de Jordi La pierde encima Suya Va suya Sí, va de Jordi Va de Jordi Va a ser puerta Cambien a Jordi Por favor Con toda la humildad Del mundo Digo Cambien a Jordi Moula Venga, pero ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cambien a Jordi Moula Qué pesado el cote este Dios mío Bueno Nos ponen la jugada Revisada Es que Y acto seguido Dios El gol del Sporting De Gijón También con mucha suerte Ha tenido el Sporting Que ha salido ese rechace La ha cazado Germán La jugada es muy buena La jugada es muy buena Bueno, ha habido revisión del VAR Eso sí también hay que confirmarlo El VAR ha dicho que Pues entiendo que la jugada Es subjetiva La ha visto el colegiado En directo Y respeta esa decisión De No penalti Y en este caso Gol del Sporting De Gijón La pelota en juego La tienen Los asturianos Intentando aguantar el balón Lógicamente El Sporting en defensa El Racing Presionando con lo que le queda Con las fuerzas que le quedan Uy, qué buena Qué buen control de Vicente Balón para Peque Peque Bueno, bueno, bueno Qué bien la aguanta Peque Vicente Ojito a esa pared Puede ser No Balón hacia adentro Morante En baula Cuidado Jordi, por Dios Lo aguanta bien Jordi Cuidado Sangali Hacia adentro Sangali Uy, qué dos Que hace Marco Para atrás La ha pichado, eh Se lo ha jugado En baula Y no va a llegar Y no va a llegar Jordi ¿Tiene a dónde se pasa? Hernando Bueno, Hernando El pase para Jordi en baula Defectuoso Minuto 82 Sigue paseando como losas Cada segundo que pasa Venga Por Dios, es para hoy, eh Vamos, vamos Hay que meter algo, dice Diego Queda mucho No nos rendimos Al brick que se pasa Al otro bando Algún cambio Habrá que meter, ¿no? Digo yo Tensión máxima Vamos allá Se saca de banda Que presiona el Racing Lógicamente Pues con todo el equipo Buena recuperación Vamos Aldasoro Se equivocó Otra vez más Aldasoro Mario García En baula Bueno, el control de baula De aquella manera Le sale Arana Arana Sí Balón que se queda ¡Ay! Vicente El pase ¡Ay! Dios mío Despejó Jugadón Del Racing El balón que se la quedó Pero ¿por qué no la ha pegado? Ahí dijo Vicente Para mí también hay que haber rematado Es que estaba buscando a Arana Arana que está pidiendo penalti Pase de la muerte Despejando el Sporting Balón a córner Bueno, espérate Que se saca rápido Córner en corto Vicente Hacia adentro Entra en el área Se tropezó Y se tropezó Y se tropezó Vicente Se resbaló Vale, buena salida ahora De Aldasoro Para evitar el contraataque Rápido del Sporting Que lógicamente Lleva la calma Tiene un saque de banda Que van a estirar al máximo Yo no puedo más Y ese balón Que estamos hablando Ese pase in extremis De Peque Que había cazado Eño Vicente Eño Vicente En su humildad infinita Buscando un compañero Para el remate Cuando creo que En esa situación Lo más lógico Lo más No sé cómo definirlo Pero creo que Tendría que haber Disparado a puerta Haberlo intentado Que tenía una buena posición Vicente, por Dios Germán Arana Venga ese balón Arana Arana para Embaula Embaula al callo O el autopase Sigue la jugada Balón muerto La recupera Manu Hernando Para Embaula Embaula a la derecha Venga Sangali Cuidado de esos controles El pase atrás Hacia adentro Aris al Lasoro Venga el pase Ahora sí que es bueno Mario García Vicente En banda izquierda Vicente Peque Bien cortado el Sporting Sigue, sigue, sigue Sigue al Lasoro El pase Vaya mierda Pase al Lasoro Despeja al Sporting Jokinez Quinta en medio campo Bueno A por todas El Racing que se está Vamos Desmelenando Intentando hacer el gol Del empate Necesito cambios Ya eh Tiene que sacar José Alberto A la gente Embaula Tiene calidad Para hacer regates Pero le falta un poco El fondo Le falta piernas Ahora mismo A Lasoro Lo he quitado Pero ya Y aquí metes Bueno tenemos a Grenier Tenemos a A Neco Celorio Tenemos a Jeremy La presión Y la saca Vida El Sporting encima Balón por banda izquierda El pase no es malo Cuidado el mano a mano El remate arriba Madre de Dios La tuvo el Sporting Para sentenciar Mario González Ese remate franco Frente a Jokinez Quinta Menos mal Que se le marchó Por encima del larguero Un posible fuera De juego En cualquier caso Menos mal que Mario La mandó a las nubes Bueno pasó por encima Del balón Mario García En cualquier Mira ya se preparan Los cambios eh He visto a alguien En la banda Dos jugadores del Racing Que no he logrado Identificar Para intentar Remediar este partido Que se nos está escapando Por momentos No puedo Se prepara Ekeini Rocco Baturina eh A por todas el Racing Va Vicente Se la esconde El pase hacia adentro Es bueno Morante Aldasoro Perdón Y va Aldasoro Atrás para Peque Peca Bando izquierda Vicente otra vez El pase es bueno A ver si lo caza Lo cazó Dentro del área Mario García Se entra Rubén Yáñez No había nadie El pase Y muy suavecito Esperando que llegase Algún jugador Rubén Yáñez Que se hizo con el esférico Entiendo que ahora Se efectuarán esos cambios En las filas del Racing Mantra de Ekeini Y Rocco Baturina Vamos a ver Quienes son los sacrificados Ekeini no Joder Ekeini no Ekeini no Hombre mete A los dos delanteros Entiendo que va a quitar a Arana Oye y quien sabe Yo Arana la dejaba Ahora mismo eh Pelotazo de Rubén Yáñez Yo Arana la dejaba Hombre sí Yo también eh Sí pero con tres delanteros No va a jugar Uno de ellos va a ser Arana Te guste más o menos Se van a efectuar ahora sí Los cambios Arana Rocco Entiendo Aldasoro Al bancillo Bien Me gusta Entra Ekeini Aldasoro por Ekeini Y entra Rocco por Por alguno que ha abandonado El partido Entiendo que Arana no Vamos a ver Vamos a ver porque ha abandonado El terreno de juego Por otra banda Que no hemos Logrado ver Jordan Moula O sea que Arana se queda Tres tres delanteros eh Ekeini Rocco Y Arana Vamos a ver que Que si somos capaces De tener toda la carne en lasador Además ha secado a justo Los que estaban peor En Baula y Aldasoro Sí Así que bien Expuestos en defensa ahora Pero a por todas Vamos A quemar las naves Venga vamos Vamos a ello Mario García Mario atrás Con Vicente El pase es bueno Ojo Buen control Buena jugada Que buena Morante El pase es bueno Arana Gol 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 Del Racing de Santander Lo hace Juan Carlos Aramia con el doblete Empata el partido El Racing en el 87 En un partido completamente loco Aramia con una sonrisa De felicidad Que se hace el doblete jugada De Dios Para hacer Ese pase dejando solo Juan Carlos Aramia marca el Racing En el 87 Marca Juan Carlos Aramia Sporting 2 Racing 2 Que pase de quien de Iván Morante Creo que ha sido el regate El pase para Arana que de primera Se ha hecho un remate directo A puerta para poner el empate A dos en el marcador Minuto 88 y espérate que esto no ha acabado No ha acabado Partidazo en el Molinón 2 a 2 en el marcador El Racing que aspira a todo El Sporting que veremos a ver ahora Como encaran los minutos finales De este partidazo Grande Arana Grande Que desmarque Que bien ha hecho en dejar a Arana Porque no se le podía sustituir Ahora no Que grande Arana Mira que lo decía O sea no es por echarme medallas Pero decía Iván Morante Está jugando bien Tiene buen nivel No ha fallado un pase Pues vaya asistencia Que la ha dejado Morante Mira Arana sustituido Sustituido Entra Grenier Entra Grenier y Arana Que lo sigue celebrando En banquillo ese doblete de Juancar Como me alegro por el joder Vamos a ver Ahora empieza otro partido Y quedan apenas segundos para el 90 Más lo que decide añadir el colegiado Cuidado ese balón muerto Cuidado ese balón muerto Que la va a cazar Rocco Ahí está Baturina La aguanta Rocco Busca compañero Lo encuentra Ah el pase demasiado fuerte Se la queda Vicente Aún así Te baja la Uy el pase era bueno de Vicente Pero Uy cuidado la contra del Sporting Cuidado 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 Se va a cumplir el 90 Que bien Sangali No es falta No es falta No es falta No es falta Señor árbitro Todo el puto partido igual Ha sido balón Clamoroso Pero es que clamoroso Balón Un robo limpísimo De Sangali Que ha tocado balón La ha robado No es falta Con una limpieza de Don Limpio Y aún así Qué pesado El colegiado Concede la falta Para el Sporting Qué pesado En estos últimos instantes Del partido Bueno pues a defender Este empate a dos Hay que decir que es oro Tampoco nos vamos a Volver locos Si no tenemos que desperdiciar Siete minutos Siete minutos Siete minutos añadido El al centro Se va arriba Cuidado 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 Sangali Sangali Despeja en extremis Para evitar el rebate De Juan Otero Que ya estaba Cargando la pierna Bueno 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 La que acaba de salvar Que se ha roto Sangali se ha roto Despejando ese balón Estirando la pierna Al máximo Qué bien Qué bien Lo ha hecho en extremis Marco Sangali Bueno 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 Y además ha sido puerta Era fuera de juego Ah fuera de juego Sí fuera de juego Bueno pues saca rápido El Racing Sangali que ya está En juego Mario García Que combina con sus compañeros Y ahora sí que sí Bueno vaya partido Tan bonito Que nos ha quedado Nuestros siete minutos De añadido Bueno Peque Que le ha mangriniel Para Peque Madre mía Peque Que bien Peque El pase es bueno Atención Rocco Baturina Uy ese pase Tiene que serlo Tiene que serlo Lo ha visto Lo ha pitao No ha pitao Banda para el Racing Y aún así Se va a preocupar por Peque Que en este caso Esa es falta Joder La ha visto Ha sido un empujón Ha sido un empujón Y encima dentro del área O penalti Mejor que falta El empujón Que ha sido dentro del área Peque que está en el suelo Y no sé si puede entrar Incluso el bar Tiene que entrar Es que eso Es un empujón clarísimo Vamos a ver La jugada repetida Bueno En esta toma Es muy clara Que sí que es claro Y ahora va a estar Achecar en directo Es clarísimo Nada, nada El árbitro dice que se juegue Su puta madre Que ahí no ha habido nada Va a ser banda para el Racing Aún así podemos aprovechar algo Bueno ahí está El balón perdido del Racing Pelotazo en largo Del Sporting Y el balón que se pierde Por el cielo del Molinón Bueno Balón para Eban Morante La controla Atrás La controla una Rivera Para la cabra Sangali Sangali Ojo Ojo Sangali Jokin es quieta La aguanta La manda lejos Estamos en el 92 Nos vamos a ir hasta el 97 Ese balón de Rocco Muy bien Rocco La aguanta Rocco Eso es falta Por cierto Sí, sí A la garrón se lo ha llevado Balón de Grenier Grenier a Marco Sangali Sangali atrás El Racing con inteligencia Aguantando esférico Uy, ahora Qué equivocación No sé de quién ha sido Pero se ha equivocado Va a ser muy arriesgado Y hace la falta Y hace la falta Mario García También con cabeza Para aguantar jugada 2 a 2 El Molinón Bueno, 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 bueno Quedan 4 minutos y medio Para dar por finalizado Este partidazo 2 a 2 Acaba de marcar el empate El Racing Y vamos a por la victoria Vamos a por la victoria Y eso que ha habido Bastante polémica Luego hablaremos de ello Vamos allá Ahora el balón es del Sporting Venga Atrás Hacia adentro el Sporting Tocando Intentando ver jugada Buena presión del Racing Uy Cuidado ese balón Que se puede menudar Peque El pase es bueno Vamos Clemán Vamos Clemán Ay, se le quedó atrás Espérate, espérate La recuperamos Control Qué control de Clemán Uy, qué toquecito De Iñe Vicente Va Peque Va Peque Va Peque Mira Rocco No, el pase para Kain Dentro del área de Kain Buena presión de la medialuna El remate Y falta, falta Falta a favor del Sporting Falta a favor del Sporting La falta de Peque En este caso Clara, hay que decirlo Esa falta en ataque Madre de Dios Estamos a punto de hacer El 2-3 en el molinón Bueno, vamos con dos marchas más Con dos marchas por encima Que el Sporting de Gijón Pero aún así No nos podemos dormir en defensa Partido completamente abierto Yo creo que un poco más favorable Al Racing de Santander Pero esto hay que aprovecharlo Vamos allá El Sporting que ahora tiene el balón Y se puede decir Que lo están durmiendo Vamos, el empate Yo creo que No sé si lo dan por bueno Pero malo desde luego no lo dan El balón centrado Cuidado Se puede eminenar Ese balón de Valera Vicente Buena Otro golpe Peque Vaya leche La han dado al pobre Peque Otra más Uy Uy, y menos mal que no lo ha visto Menos mal que no lo ha visto el árbitro Menos mal Roja, roja, roja Roja Para Otero Para, no creo que para Izquierdoz Creo que para Izquierdoz La han echado la roja Al capitán del Sporting Bueno, todo este tiempo Que lo guarde, eh Por Dios Que lo guarde Que lo guarde Que ahora con uno menos ¿Te acuerdas del tuit Que has puesto, Daniel? ¿Cuál? Ojalá que gane el Racing Con un gol en el último minuto Y con una expulsión injusta Por parte del Sporting Se puede cumplir Vamos a ver la expulsión Vamos a ver la expulsión Ahora mismo El Sporting que va a jugar Uy, uy, uy Que entrada con los tacos por delante Sobre Peque Es expulsión clarísima Ha sido segunda amarilla, ¿no? Bueno, segunda amarilla Pero es roja Directa, o sea Sí, sí, sí Expulsado El capitán del Sporting Y van a ver el VAR Por una posible expulsión Entiendo del Racing Por la de Grenier Por la de Grenier Sospecho que va a ser esa La que está revisando En este preciso instante El colegiado en el VAR A ver si nos pueden La repetición Que está revisando ahora mismo El colegiado del comité Castellano Manchego ¡Oh! ¡Ostras! Y espérate Que no nos lo haya lesionado ¡Qué entrada tan dura! ¡Qué entrada tan dura! Le ha matado A la espinilla Le ha doblado el tobillo Lo que está revisando Es una roja directa Sí, sí, sí Roja directa Y se la va a sacar Y la va a sacar Y la va a sacar La amarilla se la anula No hay amarilla Y le saca la expulsión directa Sí, 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 sí Roja directa para Izquierdo Encima se queja Bueno, que ahora mismo Lo que más me preocupa Es el estado físico de Peque Sí, sí, sí Completamente Vaya entrada Le acaba de cascar Carlos Izquierdo Se sigue quejando el jugador Que de poco le va a servir No sé de qué se queja Porque le ha roto el tobillo Le tiene que ver una repetición Para ya despejar Todas sus dudas Que debe tener en esa mente Le ha roto el tobillo a Peque Vamos a confiar Que no haya sido nada Peque se ha levantado Si puede seguir jugando Podría ser un milagro Pero sí Vamos No va a tener que abandonar El tren de un juego Si no quiere Porque ha sido expulsión No, que va a tener que abandonar Ha cagado lo que quiera No, no, no Que sigue en el juego Peque está hecho de otra pasta Tío Peque está hecho de otra pasta Sigue jugando Después de esa entrada Que se acaba de llevar Y espérate que nos va a hacer El Sporting sin central Y sin capitán Con diez Vamos allá Mario García El centro Qué bueno es Uy, ese balón de la media luna Grenier Buen toque Ese balón de Peque Falta La me ha agarrado Grenier Balón muerto Balón muerto Gol Para, para, para Para, para Para, para Algo ha pitado Algo ha pitado No sabemos el qué Tenemos que esperar A ver qué ha podido pitar aquí Se pide una posible mano O sea, el Racing está pidiendo mano Entiendo que ha habido fuera de juego Que anula la jugada Fuera de juego Claro, también hay que decirlo Pero espérate Porque puede ser mano Puede ser mano de Hassan Puede ser mano de Hassan Dentro del área Puede ser mano de Hassan Dentro del área De Hassan no De Hassan no De quién eres No, no sé Ya no sé quién eres Sé que es de Bueno Mano Nos dicen mano por aquí Nos dicen mano Vaya partido Vaya partido Qué locura de partido Una auténtica locura De verdad Están pidiendo mano Se está revisando, eh Se está revisando Se está revisando Si no es mano es fuera de juego Pinga anillo En uso Por parte del colegiado Vaya partido Que le ponga la repetición De la mano, hombre Que no se la queden Para el VAR Ley de transparencia Por favor Bueno, de momento El árbitro es parado Hablando con jugadores Del Sporting Eh, se echa la mano A ver, a ver Ahí tenemos la repetición Vamos a ver si es mano Es mano Es mano, es mano Es mano Va a revisarla Va a revisarla Va a revisarla Puede ser penalti Puede ser penalti Puede ser penalti Puede ser, no Va a ser penalti Dios, qué partidazo La madre que me parió Ya está Germán Me ha comido la oreja Esto es increíble De verdad Va a ser penalti Esto es increíble Y todavía nos podemos llevar El partido con penalti Seguro La mano es clamorosa Seguro, seguro Es clamorosa Despegada del cuerpo Seguro Cambia la trayectoria del balón Lo va a pitar Tiene que pitarlo Madre de Dios Minuto 98 Nos hemos pasado un minuto y medio ya Del 97 reglamentario El árbitro realizando la jugada Rodeado De cuerpo técnico Madre de Dios Va a ser penalti Tiene que serlo Bueno, fuera de juego es claro Pero la mano todavía Más clara si cabe No sale de cara esto Es increíble Es increíble Bueno, bueno Un 2 a 3 El molino es lo que sería Es una auténtica Locura Bueno, la mano de Varane Bueno, 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 bueno De Jovatán Varane Del hermano de Rafa Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Peter Pita y ¡Penalti! 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 ¡Penalti 99! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Sélios candidatos a la Celso Primera División! ¡Madre de Dios! ¡Se puede! ¡Ya lo digo! Después de un 2 a 1 Después de un 2 a 1 Nos podemos ver 2 a 3 Estamos hablando de una remontada En 15 minutos o menos El penalti que ya Lo va a Repita, lo va a botar Peke Peke Sí, sí, tiene que ser Peke, claro Tiene que ser Peke Bueno, bueno ¡Madre de Dios! Bueno, bueno, bueno Lo que estamos viviendo aquí en directo, señores Peke en el punto de penalti Empate a 2 en el minuto 100 en el molinón Puede ser el 2 a 3 Sería Un golpe sobre la mesa Para este equipo Como un serio candidato al ascenso A primera Vamos al molinón A la posible victoria Apládenlo, Bowles Todo depende de las botas de Peke Preparado para tirar Lo va a echar Lo va a echar Tranquilamente ¡Gol! 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 En el molinón En el minuto 100 Lo convirtió Peke ¡Qué locura! La remontada que se consuma Marca el Racing Conquista ¡Madre mía! Conquista Conquista el molinón Esto es increíble 2 a 3 en el marcador Marcó Peke 53 puntos Ya por el pillón ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Lo convirtió Peke Que no podía ser de otra forma Increíble nuestro pequeñín Decidiendo un partido Que estaba casi perdido 2 a 1 El Racing Remonta Y encima Con una polémica Que nos va a dar que hablar Toda la semana Pero bendita polémica Minuto 101 El Racing se pone 2 a 3 En el molinón Con ese desplazamiento masivo Que debe estar apretando Como aún había presión En el molinón ¡Madre de Dios! ¡Vaya sangre! Es increíble Mira, mira, mira Todos los jugadores del Sporting Todos los jugadores del Sporting En la línea de mediocampo Todos Bueno, puede ser la última Ahí está El balón en largo del Sporting Balón en largo Cuidado ese balón peinado Tiene que echarlo afuera Bien Ahí cae la banda Vale, vale, vale Últimos instantes ya del partido Ahora toca defenderlo Con uñas y dientes No se nos puede escapar esto Por cierto que hay pocos defensores Que tanto nos ha costado Balón del Sporting En el pico del área En la banda El Racing nervioso Lógicamente No es para menos Cuida ese centro ¡Joky! ¡Eso es falta! Eso es falta No lo pita Pero el balón no es pejado Cuidado Vale, Grenier Dejala pasar Uf, ese balón ¡Vale! Bien despejado Vicente No sé cuánto quedará Pero no tiene que quedar mucho Vale, sale por banda Para el Racing Banda para el Racing Se celebra Se celebra Bueno, bueno, bueno Qué auténtica locura Bueno, estamos aquí Valorando una posible falta Que no hay Que no hay No hay falta ni a Joky Ni nada Joky que se la ha jugado otra vez Sacándola a puños Bueno Después de impactar Perfectamente podría haber sido falta Pero bueno En fin En cualquier caso Balón para el Racing Balón a banda Ya está en juego Ese balón rechazado Ah, banda para el Sporting Estamos yendo casi al 103 de partido Madre de Dios 2 a 3 en el marcador El Sporting hacia atrás La presión de Rocco Baturina Balón para el portero No sé cuánto queda Pero no tiene que quedar mucho Insisto Ahí está Es esférico, rechazado ¡Finalista del partido! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos al partido del Morinón 2 a 3 ¿Qué acabas de hacer? ¡A tomamos la serie! 2 a 3 para el Racing Hemos ganado en el Morinón Alucinante lo que acaba de pasar En este partido ¡Dios! Alucinantes los 103 minutos Que ha sido este partido Brutal 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 Este encuentro ha sido increíble Ha sido increíble Nos hemos llevado la victoria En un campo como el Morinón Un 2 a 3 Que supone un golpe sobre la mesa Brutal en la clasificación Me va a gustar mirarla Cuartos a 2 puntos Madre mía Madre mía A 2 puntos ¡Qué locura de partido! ¡Qué bonito! Madre de Dios ¡Vaya partido! Vaya partido de los que hacen afición Que levantan pasiones De verdad Increíble Y esto para regalárselo A toda la afición desplazada del Racing Allá Gijón Allá Molinón Incluso gente sin entrada Que se han desplazado Hasta la ciudad asturiana Para disfrutar de esta jornada de fútbol Y les han regalado Este precioso partido Y más todavía Todavía El resultado Son Madre mía ¡Qué locura! ¡Qué locura! Una auténtica locura Señores y señores ¡Qué partidazo! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria en el Molinón! ¡2 a 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahora ya está! ¡Ahora ya está! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué maravilla! No se mueve ni un alma Racingista en el Molinón Lógicamente Después del partidazo Que acabamos de vivir No se vayan Que vamos a escuchar A José Alberto A ver qué tiene que decir De este partidazo Me preguntaremos también Lógicamente Por el estado de Illosa y Mace Y otras cositas Pero ahí está Todo el equipo racingista Acercándose a la curva Verde y blanca Para celebrar Lo que sea Una fiesta espectacular Se está quejando Bueno Está Dani Escuchando Escuchando Las declaraciones De Juan Carlos Arana No se escucha Después de este partidazo Chicos Madre Está ganando Cuartos clasificados Chicos Cuartos 53 puntitos Otros tres Que nos llevamos Del molinón Qué locura Qué locura Qué golpe Sobre la mesa Qué partidazo Dios Madre de Dios Qué locura Dani ¿Nos puedes comentar Un poquito Qué está Diciendo Arana? Vale Ya está Nada que Pues nada Visiblemente emocionado Hablando pues De esa Afición desplazada De que lo ha disfrutado Qué locura Con lágrimas Qué locura Con lágrimas De los ojos Y Y Vaya Ahora mismo Pues el Racing Votando Acompañado De esa Afición Que estampamos Bonito Madre mía Cómo vota Cómo vota Afición Equipo Madre de Dios Imagen tan bonita No es un ascenso Pero vamos Sabe como tal Qué partida Vaya final de partido Una auténtica locura Insisto Madre de Dios Arana siente el escudo No me jodas Dice Que bueno Una cantidad de comentarios Me he perdido en el chat Lógicamente Tenéis Un montón de mensajes De emoción De 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 Vamos Expresando lo que ha sido Como digo Este final de partido Este 2 a 3 Para el Racing de Santander Con una polémica increíble Que perfectamente Puede haber sido Ese penalti de Arana Habernos puesto Un 1 a 2 Y a partir de ahí Si hubiese marcado otro partido Nos marcan el gol Y hemos vuelto a remontar Esto es una locura Señores Esto es una locura Mires por donde lo mires Estoy temblando O sea Es que ha sido Ha sido increíble Ha sido Uno de los mejores partidos Que he visto en mi vida Sin duda Sin duda Madre de Dios Madre de Dios Precioso esto Nos hemos quedado Con la victoria Al final De un equipo Que seriamente Aspira al ascenso Es que es así O sea El partido que hemos hecho hoy Es dar un paso adelante Y decir Asumimos el El nuevo objetivo Que tenemos Y vamos a Y vamos a por ello Vamos a Dani Permíteme que te corte Que tenemos aquí un seguidor Que le voy a tomar la palabra Por favor Muy buenas señores ¿Qué tal Jorge? Nada He hecho una premonición clarísima Con mi suscripción Y pues nada Como entenderás He acertado O sea La camiseta va a tener que caer Por la banda de aquí Entonces Hombre Caerá caerá Y bueno Y bueno Y Niko Vicente también Impresionante Total Así que nada chicos Venga tío Bueno me está haciendo aquí Videollamada David De World of Racing Una auténtica locura No sé Claro No podemos conectar ahora Pero sería Sería interesante O si podemos Espérate Que igual si que podemos No podrás abrir tu Whatsapp Daniel A ver si podemos A ver si podemos conectar Con el estadio Porque vamos Tiene que estar viviéndose Ahora mismo Un auténtico ambientazo En el Molinón Después de este partidazo Mira que lo hemos pasado mal En la primera parte Mira que nos hemos puesto Por debajo En el partido En dos ocasiones Y hemos acabado ganándolo Es que Y que final de partido Esa expulsión Del Sporting Luego el penalti Sobre Bueno Es que ha sido Con toda la letra Es un partido precioso Ya con el empate Me iba a quedar Un buen sabor de boca Ya lo del penalti Ha sido La guinda del pastel De decir Es que Madre de Dios Es que no tengo palabras Para 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 transmitir Lo que hemos vivido hoy Que puta locura Casi penalti A Vicente Y el gol en contra Instantáneo Del Sporting El empate De Arana En el Casi en el descuento Casi en el descuento Y ya luego El penalti Es que ha sido Ha sido Descomunal Es que Ha sido Espectacular Es espectacular Es espectacular No, no, no No sé ni cómo decirlo Voy a Voy a poner un tweet Que hay que celebrarlo Esto por Twitter También Y Y nada Ahora vamos a escuchar A José Alberto Y a Y a Miguel Ángel Ramírez Imagino Que el míster Nuestro míster El fútbol Sibriña Tiene que estar Pues Como nosotros O más Madre de Dios Yo estoy reventado De estos últimos minutos Ha sido una auténtica locura Muchísimas emociones Chavales Qué partidazo Otra vez contra los asturianos Otra vez contra el Sporting De Gijón Todo el cariño Lógicamente Desde Desde aquí para el Sporting Pero madre de Dios Partido que Es en el Molinón Entre el Sporting y el Racing Parece que ya es tradición Aparte de Victoria del Racing Tiene que ser Por ley Un auténtico Partidazo Dios mío Es que Es que encima Date cuenta Que el penalti Que ha rematado Peque Ha sido Ha sido justo después De 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 un De un De un gol Del Racing Es que Que ha sido anulado Por fuera de juego Es que ha sido una locura Luego el penalti de Peque Manteniendo la La vista fuerte En el guardamete Continuamente Confundiéndole Y poniendo un Un remate Que encima ha ido Suavecito Un poco escorado No ha sido El mejor penalti del mundo Pero lo ha conseguido Poner Enquivocando al portero O sea No me salen las palabras No me salen No me salen las palabras Madre de Dios Todavía lo estoy Eximulando Yo también Yo también lo estoy Eximulando Bueno Estoy Muchos de nosotros O sea Que locura de partido Vamos a ver un poquito Con las estadísticas Ya por Por rizar el rizo Pero que partidazo No nos hace falta Ver los números Las estadísticas Para saber que ha sido Un auténtico partidazo Y bueno Por supuesto Todos los racingistas Permaneciendo En el Enrique Castro No solo los de la curva No solo los de la curva Sino los que están repartidos Por todo el estadio Que ya te digo yo Que no son solamente Los de la curva Bueno Celebrando Buffandos al vuelo Que bonito De verdad Que bonito Y encima Aquí en lo de Owels También El ambiente acompañaba Que bonito Chicos Que bonito Encima ahí Con esa Afición desplazada Madre mía Me está dando envidia Y todo Me está dando envidia Joder Vaya Es que Ha sido un partido Vaya partidazo señores De que Solo lo ves una vez en la vida O sea Tantas cosas que ha tenido Y que la balanza Al final haya sido Por parte del Racing No es Venga Vamos a celebrar señores Jornada Número 33 Han jugado Todos los Prácticamente Todos los de arriba A excepción del Elche Que nos empatan puntos Pero actualmente El Racing Ocupa La cuarta posición En la tabla Cuartos en la segunda división española A dos puntos del ascenso directo Que lo decide el Eibar A dos puntos del ascenso directo Cuartos en la clasificación Metidos de lleno En el pleno de ascenso Con 53 puntos En 33 jornadas Disfrútenlo Se lo repito Por si alguien no se ha enterado Cuartos 53 puntos 33 jornadas Dos asistencias De Iván Morante Dos asistencias De Iván Morante Gol De pelante y de Peque El número 17 Gol de Arana Doblete de Arana 11 goles lleva Y el Racing Está A dos A dos puntitos De un ascenso Directo A primera división Que locura Que locura En el peor de los casos Si gana el Elche En vez de dos puntos Se pondría a tres No obstante No se puede negar Que esta temporada Está siendo una gozada No se puede negar Que este Racing Va a por el playoff Perdón Va por el ascenso O sea Es que Mayor declaración De intenciones Decíamos que ya Con el objetivo Cumplido No se si alguien Tenía dudas De que este Racing Ya se iba a acomodar Un poquito más Por haber logrado El objetivo De los 50 puntos Aquí está la respuesta De el equipo Que no podía haber sido Mejor Entrega Lucha Actitud Garra Fuerza Se me acaban los adjetivos Para definir Todo lo que hemos visto hoy Y que se ha traducido En una remontada Que recordaremos Por mucho Mucho tiempo Otra vez El Sporting Han tenido que caer En su propia casa Contra el Sporting Espero que no nos cojan Mucha manía Porque encima Hoy ha habido polémica Hoy ha habido polémica No lo podemos obviar Vamos a analizar Toda esa Toda ella Pero Pero vamos Nada va a quitar Para que lo que haya Hemos vivido hoy Ha sido un auténtico Partidazo de esos De emoción De sensaciones fuertes Que te inculcan Esa ilusión ¿No? Por contra Hundimos un poquito Al Sporting A la octava posición 49 puntos Se queda a 3 Del playoff de ascenso Necesito coger ahí Lo siento Madre de Dios Que auténtica locura Cierra el playoff de ascenso El Valladolid Con 52 puntos Y el Burgos Y el Burgos con 50 Es el que más Cerca se queda De esa sexta posición No es una gran diferencia De salir de la zona De playoff Pero se celebra igual Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Vaya lucha espectacular Que estamos viviendo En esta temporada Chicos Voy con comentarios Porque insisto A mí ya no me sale más Palabras Narices En el Sporting Se acabó Se acabó lo de ser humilde Se acabó lo de buscar permanencia Hay gente que dice Que el ascenso este año Está mal Hay gente que no Pero sea como sea Hay que asumir Que el objetivo Tiene que ser el ascenso Con el equipo que somos No podemos aceptar a menos Porque tenemos calidad De sobra para hacerlo Me permites recuperar Algunas perlitas Que estoy viendo Por el chat en directo Lógicamente motivado Con ese penalti Y consecuente gol De Don Peque Dice Luki Racimpita Refines al penalti Vamos Y luego el siguiente mensaje es Me rapo chavales Me voy a la peluquería Adiós Madre de Verasatiri Que dice Que maravilla GalaxTV Que dice Watching here From London Viendo desde Londres Visite Santander El último año Y os vi Chavales Muy bien Ese Racing Vamos Muchas gracias Tío Desde Londres Me alegro Haberme equivocado Dice Luis Guti Ahora que lo celebra FC Que es el del Granada Por esa imagen de perfil Dice Grandes los del Racing Enorme partidazo Habéis hecho hoy Ojalá subéis a primera Palabra de un nazarí Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad No sé cómo te llamas Pero muchas gracias Es esto Enrique Que dice Pensar que me he perdido La segunda parte Ay Enrique Enrique Por favor No dejes tus peores Decisiones que has podido Tomar en tu vida Claro de que dice Una ilusión nos persigue La primera división Del fin TV Del fin TV Que dice Felicidades al Racing Por el triunfo Desde Gijón Saludos desde Inglaterra Presenciamos el 3-2 En el Sardinero Ahora repetimos el marcador En casa ajena Auténtico partidazo Gracias chavales Gracias a ti Por acompañarnos JC Casado Que dice Seréis cronistas del Racing La próxima temporada En primera división ¿Recordáis? Dice J Casado Ojalá 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 De verdad Vaya Vaya Partidazo Dios Increíble Sois muy grandes Dice Carlos Chicos No hay nada más lindo Que sea del Racing Gracias Te dije que cantabas El triunfo Hoy Daniel Ahí está Lo loco Muchas gracias Lo loco Qué grande Eso por parte de Youtube Ahora voy con los de Twitch Que esto es increíble Dice Arana Dice uno Arana Naciste en Valdecilla Ahí está Siente los colores Como el que más Esto es increíble Goke que dice Luego vendrá uno Luego vendrá uno Del Oviedo Que ni está en playoff Diciendo que no somos Candidatos a ascender No hay que acordarse Ahora de los rivales Hay que acordarse De estos jugadores Que nos han regalado Un auténtico partidazo Qué final de partidos Señores Ey Dios mío Volveremos Volveremos otra vez Haciendo alusión A ese cántico Si con esto No te haces del Racing Es que no tienes sangre En las venas Menudo partidazo Buah Hasta partido Toda la razón De Diego Lo ve cualquier niño Y yo creo que Que le quitaría De las tonterías De Barça Madrid Atleti Porque Qué bonito Te saluda por aquí Un tal Carlos Que dice Se Dani Máquina Grande Carlos 2.000 2.000 2.000 Todavía lo estoy asimilando Y yo iba a ir Y no quedaban entradas Goke Bueno No pasa nada Goke Igual lo hemos disfrutado Qué puta locura Dice Darío Que sí Joder Que vamos a ascender Es que Que le juega Que le juega De Nailinazuma Victory Road Esto es fútbol Papá El Nailinazuma es juegazo Pero es que claro El Nailinazuma es lo que ha pasado En el Racing hoy O sea Qué puto partidazo Dice Carlitus El Peke ha sido Axel Blaze El Nailinazuma Yud Alvarado que dice Qué alegría Racing Diego dice Este equipo es claro Candidato a subir Ya no hay más Ru Cycling Que dice Yo recién operado el corazón Y viendo estos partidos Me cago en mi vida Vamos hostia Cuídate No pero esto es bueno Esto es bueno Ya te digo yo Bueno Bueno Esto es gasolina para el corazón Lo dirás tú Esto es gasolina para el corazón Gasolina de qué Si yo No me he desmayado Porque Ahí tiene una silla Aquí en la Dow West Me han podido echar del garito Ya ves Bueno Sardiner que dice Chicos yo ya estoy soñando Muchas gracias por narrarnos Estos partidos Pablo está feliz Estamos felices todos Libuay que dice Qué tarde Goke Dice la gente Que es de equipos grandes Y no del de ciudad pueblo ¿Qué hacen con su vida? Yo tampoco lo entiendo He habido de todo Estos partidos Hacen afición Vamos Buah Y encima con toda la afición Del Racing Qué fiesta Qué fiesta Qué auténtica maravilla Lo que se ha vivido hoy En el Molinón Esto sí que es fútbol de primera Esto es fútbol del de antes Del que echamos muchos de menos Madre de Dios Cómo he gritado Casi muero Dice Villamat Qué épico Una auténtica locura Insisto Una auténtica locura Yo ya he dejado de sudar Me está viniendo un dolor de tripa Que no estoy consiguiendo identificar Supongo que de los nervios Pero Pero a mí me supera Daniel ¿Me permites ir al servicio? Apretado en directo Bueno, ahora vamos a ver La rueda de prensa De De ambos Misteres No sé cómo lo va a plasmar Esto en palabras José Alberto Porque Porque es difícil Es difícil Plasmarlo con Con palabras O sea Es que ha sido un partido De De Quilates Bueno, a falta de A falta de Pablo Está lesionado Ya tengo sustitución ¿Habéis visto qué rápido? Es que va con delay ¿Qué tal, Diego? Buah, Diego Vaya partidazo, eh Lo hemos vivido aquí juntos Joder Brutal, eh Qué sufridera Tú, encima te he visto Ah, vale Te he visto tirar la silla No ha sido el gol de Pepe, tío Joder Vaya golazo, eh Sí, brutal Brutal O sea Es que no sé ni cómo definirlo, tío O sea Buah Estoy reventado Porque Porque Es que es eso Hemos remontado dos veces Has tenido de todo Buah No sé, no sé ¿Tú cómo lo has visto desde ahí? Tú, pues yo He visto La primera parte Que nos han superado O sea La primera parte Pues No sé ¿Nos hemos ido a empate O 1-0 en la primera parte? Bueno, no sé Pero luego la segunda parte La primera parte 1-0, sí En la segunda parte Hemos estado mucho mejor, tú No sé si nos han tangado Dos penaltis o no No sé Cuando le tiran a Eñigo Vicente El portero Y luego nos marcan gol, tío No sé Sí Para mí sí que A ver No claro al 100% Pero yo creo que sí Que se podría haber rascado Y no sé Luego Cuando ha salido Batorina y Kain He dicho Bueno A por todas ya, ¿no? Sí, sí Y eso que Kain a mí en principio No me convence Pero bueno El tío Ha peleado lo suyo También te digo Que los del Sporting Le tenían mucho miedo Porque siempre que juega Contra ellos marcas Es como el Matheus El año pasado Sí Y bueno Oye Batorina no me ha parecido mal Ha aguantado bien Algún balón Ha peleado Lo que pasa es que Luego me han ido los nervios Porque defender un 2-3 Sin jugadores de defensa Porque claro Para remontar Hemos sacado a Bueno, hemos sacado a Lasoro Hemos sacado a Moula Y al final Estaban defendiendo Pues eso Kain, Rocco Arana Vicente Ya Y bueno Hemos aguantado como hemos pedido Bueno, ¿eh? Nos lo hemos merecido Estamos cuartos Un predict ¿Quieres hacer un predict? ¿De qué? De posición en la tabla ¿Al final de temporada? Así en caliente Vale Eh Yo creo Yo creo Que vamos a quedar segundos ¿Segundos? Sí, sí, sí Ascenso directo, ¿eh? Sí, sí No fuera malo, macho No fuera malo Escúchame Primeros no creo Porque veo al Legan Es bastante ahí enfilado Creo que nos saca 5 puntos Ya Sí Pero No sé El segundo No sé si está ley Para alguno de estos Dos puntos o así En una así tonta Que pierda tal Nosotros ponemos cachondillos Oye Y nos metemos segundos Yo creo Es que Yo tengo miedo De ir a playoff Y no ganarlo, tío Yo creo que me va a dar Una hostia que flipas Sí Entonces prefiero Segundos Y olvidarnos de tonterías Sí que te digo que Que si vamos a playoff Lo vamos a competir Porque este equipo Contra cualquier rival De playoff Está claro Bueno, ganamos a Leganas En casa Y fuera Hemos conseguido ganar Que esto ya Pues es De De equipo campeón Vamos a ver Que tal está Pablo He encontrado sustituto Lo siento Pablo Ya Hemos ocupado tu asiento Es que Sin palabras Yo me cae sin palabras De la tranca Es que me carga Me carga el mobiliario Porque ya Es que no podía Como narrase Lo que ha pasado Es que yo ya decía Me voy Tú y yo he visto Que se ha puesto a dar así Hostias Y digo Y igual le viene el dueño Y le dice Venga, tomar por culo No quiero más aquí No, no La verdad es que ha sido Yo creo que ha sido De los mejores partidos De esta temporada Por la emoción que tiene Sí, sí, sí Para mí mejor De emoción Una brutalidad El mejor de la temporada Y de mucho tiempo De un partido así Es que hemos remontado Dos veces Y luego Toda la pila De jugadas polémicas Esos penaltis La roja La izquierda Que era una roja Que le ha roto El Tobía Peque Que no sé ni cómo Ha podido seguir jugando Ya Porque la falta se le ve Una hostia Me cago en diez Sí Y nada Y asimilándolo todavía La falta de eso De ver la rueda de prensa Que está tardando Pues un 2 a 3 Que sabe a Pues eso A candidato serio El ascencho Dice Pablo O sea Dice Diego Que cree que vamos a caer Segundos Ascencho directo Yo con el playoff Me conformo Pero Está muy apretada Es que cuarto clasificado El Elche Si gana el partido Que tiene Que no sé contra quién es A ver un momento El Elche juega contra él Contra el Razen de Ferrol En Ferrol En Amalata Se pondría Se pondría Segundo clasificado Y pondría El El Segundo puesto A tres puntos Pero es que está tan apretado Que es que Y viendo este Razen Es que viendo este Razen Ya Te puedes esperar Literalmente cualquier cosa Hemos remontado Este partido Que se nos ha puesto En contra dos veces Y de esta manera Si el Razen Es capaz de hacer esto ¿Cómo no va a ser capaz De quedarse Segundo clasificado? ¿Qué pasa Dani? ¡Ah! Me vuelvo loco Espera, espera ¿Dónde está el YouTube? Creo que ha pasado Volvemos Enseguida ¿Dónde está el YouTube? Pon el YouTube un momento Lo loco Algo ha hecho ¿Se ha hecho miembro? Sí, sí También por el principio Lo decías ¡Ande, lo loco! Muchas gracias, lo loco Grande, tío Qué grande Es que ha dicho No hay nada más lindo Que es el del Racing Vamos a quemar la noche En Amberes En Bélgica Con la cabecita austral del Racing Hay que salir, hombre Más elegante Con en caca Con en caca Es verdad que está en Bélgica Celebrando el cumple Más elegante Que con la cabecita del Racing No se puede ir Y Pedid lo que queréis El de Godo West Págalo, loco Si queréis Dándome un toque Ya he dejado de llorar Yo también creo que Queremos segundos Ahí está, eh No solo Manuel También lo han dicho por Twitch Y Que vamos a quedar segundos Y bueno Vamos a ver Qué dice José Alberto Que ya lo tenemos por aquí Cámbiamos de escena Gracias, Diego, tío Por estar por aquí Un grande Diego No ha salido Ya saldrá Bueno Venga, tío Nos vemos, chicos Vamos a ver Qué tiene que contar José Alberto Del partido de hoy Que tiene que ser Pues como decimos Pura, pura Emoción Vamos A poco que Que sea Que sea ¿Estás bien? No, no No me salen las palabras La verdad Sinceramente Vamos a ver Qué tiene que decirnos No te preocupes Escuchamos a José Alberto No tienes que hablar Solo tienes que escuchar Bueno, muy buenas Muy buenas tardes Va a comienzo La referencia de José Alberto Entrenador del Racing Que comenzará con una valoración del partido Luego abrimos el turno de preguntas Si los te diré que os preguntéis por favor Con nombre y medio Muchas gracias Bueno Qué decir, no Creo que el partido ha sido Pues lo que creo que ha sido todo el día en Gijón Un partido súper bonito para el espectador La primer tiempo creo que Que el Sporting ha estado mejor Sobre todo los primeros 25 minutos Luego Hemos estado un poco mejor Pero sin ser nosotros Sin llegar a ser nosotros Estábamos muy incómodos No conseguíamos Enganchar transiciones Ni hacer peligro Ni hacer peligro Como vimos en la segunda parte Y en la segunda parte Pues qué decir de mi equipo Creo que hemos sido Hemos sido nosotros Hemos sido el equipo reconocible Y con la identidad que siempre tenemos Y creo que hemos hecho una segunda parte Espectacular Y creo que el marcador Y el resultado final es merecido Hola José Alberto ¿Qué tal? Borja Inza de Radio Nacional Bueno Tú lo has dicho Ha sido una brillante segunda parte Dominando el Sporting Os metéis ahora mismo cuartos Y este equipo pinta bien No sé qué aspiraciones ves En los nueve partidos que quedan Nuestra aspiración es Recuperar del partido de hoy E intentar ganar el siguiente Es la única Quedan 27 puntos en juego Y nuestra intención Es intentar ganar los 27 Vamos a ver hasta dónde podemos llegar ¿Qué tal, ministro? Muy buenas Buenas Alex García en directo Para la cadena COPE Enhorabuena por la victoria Gracias No sé cómo sienta Ver a la grada del Molinón En este caso Con toda la afición del Racing Volcada con su equipo En este tramo final de partido No sé si este es el momento De la temporada En el que realmente El Racing ha puesto pies en polvorosa Se mira hacia arriba Con mucha ambición Sí, puede ser Creo que el equipo Con el 2-2 ¿En qué minuto llega el empate? El 2-2 ¿78? ¿88? 70 70 y 8 Bueno, pues desde el minuto 78 Que cualquier equipo puede dar Por bueno El punto Después de ir por debajo En dos ocasiones En el partido Nosotros vamos Por la victoria Y la hemos conseguido Precisamente por eso Por la intencionalidad De buscarla Luego quizás No la consigamos Y luego habrá partidos En los que Pues precisamente Ese atrevimiento Que el equipo tiene Pues nos haga perder puntos Pero creo que Nos da mucho más Que nos quita Y vamos a seguir así Hasta el final Hola José Por aquí Pablo Acebo Copia Asturias Dos puntos Uno ¿Dónde crees que está la clave De los minutos finales? Es decir ¿Dónde ves la clave De la remontada? Y dos ¿Cómo ves esa pelea Por arriba? ¿Y cómo ves el Sporting En esa pelea Por el ascenso? Bien Empiezo por la última La categoría La veo superigualada Superigualada Y hoy unos Estamos muy felices ¿No? Porque hemos conseguido Tres puntos importantes En un campo Pues muy difícil De rascar puntos Y remontando un partido Pues que ha sido Muy complicado Y otros están Fastidiados Pero Es que quedan muchísimo Es que quedan 27 puntos Puede pasar de todo Hay una igualdad Terrible Pero bueno Para nosotros Sí que Evidentemente Salimos reforzados Porque Son tres puntos Fuera de casa En un estadio Como el Molinón Y ganando El gol a veras Particular A un rival directo Por los puestos altos Y la otra A la clave Del partido Creo que Los jugadores Que han entrado Los jugadores Que han entrado Al partido Creo que han sido Determinantes Determinantes La aportación De todos Desde los jugadores Que entran al descanso Hasta Renier Que ha entrado En minutos finales Con ese 2-2 Y ha interpretado Muy bien Lo que el partido Demandaba Creo que Ese es el éxito De este equipo Que todos están Super enchufados Todos saben Que respetan Los roles Todos saben Que tienen que aportar Desde la posición Que les toque Y hoy Pues ha salido bien Buenas Míster Por aquí Dani Souto Para la voz de Asturias Comentaba En su análisis Del partido Que en la primera parte No estuvieron tan cómodos Que en la segunda Sí que pudieron Atacar más Y llegar más ¿Dónde estuvo La clave De un tiempo a otro? ¿Estuvo en una presión? ¿Se vio al Racing Mucho más adelantado? ¿Mucho más intenso Que en la primera mitad? ¿Estuvo ahí la clave? Puede ser Pero yo me quedaría Con la valentía De jugar hacia adelante De jugar hacia adelante De equivocarse Jugando hacia adelante Y apretar la pérdida Recuperar Y posiblemente Pues ya la adaptación A un poco Al terrible día Creo que tiene mucho mérito El partido que hemos visto Con la que ha caído Pues 20 minutos Antes de iniciar el partido Y todo ello Pues suma Que es un día difícil Para el jugador Pero creo que Como te decía En la segunda parte Pues hemos sido valientes Hemos sido atrevidos Hemos jugado para adelante Y cuando lo hacemos Pues es un equipo Que lo habéis visto Es capaz de De marcar tres goles En 45 minutos E incluso más Buenas cosas por aquí Andrés Menéndez De la Nueva España Buenas ¿Qué has sentido Al volver al Molinón Y también Al ver a la afición Del Racing al final Coreando tu nombre ¿Qué sientes un poco Con esas emociones Del final? Volver al Molinón Lo he dicho en la previa Siempre para mí Es especial Me ha tocado Estar aquí Pues una parte Muy importante Desde los 26 Hasta los 30 Y muchos Años Más de 12 años Aquí Entré en el En el campus De mareo Llegué al primer equipo Y Y tengo muchos amigos Tengo muchos amigos En el otro lado Pues jugadores Con los que he pasado También Muchísimas temporadas 6-7 temporadas Que hemos crecido juntos Y Y entonces Pues siento Pues felicidad ¿No? Por Por haber conquistado Los tres puntos Pero a la vez También Pues Mucho respeto ¿No? Mucho respeto Hacia Hacia la institución Hacia Hacia el cuerpo técnico Donde tengo muchos amigos Hacia los jugadores Donde He tenido Y compartido Mucho tiempo con ellos Y ya te digo Pues sobre todo Felicidad por una parte Pero también Mucho respeto Por Por todo lo que conlleva Venir a A jugar Aquí al Molinón Bueno Bueno Míster Sergio El día de Montañés Hablabas en ruedas de prensa Anteriores De la angustia Que suponía el año pasado Cada partido Cada victoria El dejar atrás El descenso ¿Cómo estás viviendo este año? Que el equipo ya ha cumplido Que no tiene nada que perder Con una ambición desmedida ¿Cómo se vive ese día a día? Pues nos toca ahora Bajar un poco la euforia De todo el mundo Y Sobre todo Lo dije hace unas semanas No creo que el equipo Ha cambiado la mentalidad Y esa es la clave De lo que hemos visto hoy De lo que vemos En el día a día Y Que el día a día Es una auténtica Maravilla Y si el día a día Pues es una maravilla Al final Los domingos Normalmente recoges El fruto Del trabajo semanal Y Ese cambio De Ese clic En las cabezas Que hace unas semanas Que Que lo hemos dado Y Y ahora pues creo que Muchas veces Cuando inicia una temporada Te encuentras con un grupo De jugadores Que quieres convertir En un equipo Y ahora somos equipo Somos un gran equipo ¿Por qué? Porque aquí Lo que prima es el colectivo No las individualidades Bueno José Alberto Jesús García Bermejo Para Para Arco FM Perdona porque estoy sin Sin voz Felicidades por la Por la victoria Gracias Está el Racing En su mejor momento De la temporada Los números dicen que sí La dinámica también Pero a nivel anímico Emocional Está el Racing En su mejor momento De la temporada En el momento Más importante De la temporada Y luego por otra parte Nos decías hace unos días Lo importante que era Meter a todos Que pudiesen aportar Hemos visto el gol de Rocco El otro día Hoy he caído un gol anulado Morante dos asistencias ¿Está ya el equipo En esa fase que nos decías Que llegó un momento De la temporada En que las piernas van solas Cuando No sé si tiene que ver Con ese cambio de chip Nos decías que el último mes Mes y medio Ahí No importa el físico Que si estás en la pelea Todo va solo ¿Ha llegado antes De lo que esperabas Ese momento? Yo creo que ha llegado Cuando el equipo Se ha creído Que podemos estar Con los mejores Y Y el mejor momento Pues no lo sé Quizás pueda ser ¿No? Pero Pero De nada Valen las dinámicas Ahora Ahora lo que Tenemos que hacer Es Humildad Pies en el suelo Siguiente partido Porque Quedan 27 puntos en juego Muchísima liga todavía Y no hemos conseguido nada Hola mister Buenas noches Luis Eduardo García Del Radio Buenas Conocés de sobra El Sporting Conocés como está este equipo ¿Por qué crees Que este Sporting Se está cayendo Ahora mismo? ¿Por qué crees Que no está aguantando? Para mí Hoy ha sido Un grandísimo partido Y Y el Sporting Va a ser un equipo Que va a estar peleando Hasta el final Pero es que la liga Está súper igualada Está Todo en muy pocos puntos Y el Sporting Va a estar ahí Hasta el final Entonces A todo el mundo Le cuesta ganar fuera A todo el mundo A todo el mundo Porque a mí Podéis preguntar A vuestros compañeros De Santander Muchas preguntas Me han hecho Sobre Si hay un Racing En casa o fuera No Lo que hay es una dificultad Añadida A ganar fuera de casa A jugar fuera de casa Porque todos los equipos De arriba Tenemos mejores números Como local Que como visitante Entonces Es muy difícil Pero el Sporting Tiene un cuerpo técnico Extraordinario Una plantilla Extraordinaria Y evidentemente Que va a estar ahí Hasta el final Buenas tardes José Luis Eende De Radio Marca Lo primero de todo Enhorabuena por la victoria Creo que es un premio A la valentía demostrada Sobre todo en la segunda parte Y me gustaría saber Cómo está Íñigo Porque sí que es cierto Que en la primera parte Los primeros minutos Se ve que estaba ranqueante Después de ese sprint Pusiste rápidamente A calentar Tanto a Clemen Como a Iván Pero retrasaste el cambio Hasta el minuto 45 Y luego otra pregunta El Racing Yo creo que Visto el año Es uno de los equipos Que más agresivos Le defiende No sé si has podido ver La repetición de la entrada De izquierdo A Peque Pero creo que merece un tiempo Si juega el fútbol Sí He visto la entrada No necesito ni verla En la tele Porque la he visto En directo Y bueno Las imágenes Hablan por sí solas Pero es que Peque Es el jugador de la liga Al que más faltas le hacen Es que todos los partidos Están haciéndole Entradas Impresionantes Y eso No digo proteger A nuestros jugadores No digo proteger Ahí está el código disciplinario Para aplicarlo Como ha hecho el árbitro Y poco más te puedo decir Que es de valorar Y luego nosotros Tenemos una forma de jugar Que los árbitros Tienen que conocer Y esto no es de hoy Es de habitual Nos sucede habitualmente Ah, Íñigo Pues sí Ha notado unas molestias En la primera parte Pero claro No quería retirarse No quería salirse del partido Nos decía Espera cinco minutos Espera cinco minutos Y ha llegado hasta el descanso Pues más o menos Bien Ahora tenemos que esperar A ver un poco la evolución Hacerle pruebas Y ver cómo está Míster, te recojo la de José ¿Está bien Peque? ¿Ha tenido alguna molestia A raíz de la entrada? ¿Ha acabado bien el partido? Pero no sé si ahora en frío Está requeando Tiene la contusión Tiene la contusión Pero poco más te puedo decir Es que no me ha dado tiempo Tampoco ni a pasar por el vestuario Gracias Venga, gracias Pues ahí está La rueda de prensa De José Alberto Del Míster Sensación Ahora mismo De toda la segunda división De la Liga de Genial de Promosión Espera que ya tenemos El vestuario es muy fastidiado Sí Tenemos a Miguel Ángel Ramírez Creo que hicimos muchas cosas Míster del Sporting de Gijos ¿Cómo está ahora mismo el vestuario Después de la derrota de esta tarde Después de ponerse dos veces por delante Y preguntarte también Por esa acción Que acaba con la expulsión del Cali ¿Cómo la habéis visto vosotros? No, el vestuario es muy fastidiado Obviamente Porque creo que hicimos muchas cosas Para merecer ganas del partido Y Y obviamente es un palo muy duro Para todo Del que Tenemos que Rehacernos lo antes posible Si queremos Seguir enganchados Queda Muchísimo para bien y para mal Y si lo vemos con esa perspectiva Seguramente Vamos a levantarnos cuanto antes Para volver a ganar Que es lo que necesitamos La verdad Con respecto a la acción del Cali Yo no la he querido ver repetida Estaba a lo que A lo que tenía que estar Y no he sabido O sea, no sé decirte en ese sentido Muy buenas, míster Hola ¿Qué mensaje les has transmitido A los jugadores Ahora al final del partido Sobre esto que queda? Eso por un lado Y por otra parte Preguntarte Por la dinámica de goles recibidos Que lleva el equipo Últimamente No sé si es algo Que te preocupa especialmente Algo que tenemos que ponerle Solución cuanto antes Porque sabemos que Encajando tanto goles en segunda No vamos a poder estar arriba Así que eso lo tenemos que Eso Que reducir Y tapar Los goles en contra Me decía No Al final Los que llevan Tiempo en el fútbol Sabemos que muchas veces No te asegura nada Lo bien que lo puedes hacer Me explico El fútbol no te asegura Un resultado Si haces esto bien Vas a ganar No, no es así Y hoy se ha demostrado Yo creo que Bueno La primera parte Hemos sido muy muy superiores Ha sido muy buena La segunda Ellos han ido poco a poco Ganando terreno Y jugando muy bien En campo contrario Y seguramente Debería haber sido Otro resultado Pero es el que ha sido Y nos queda muchísimo Por delante Descansar ahora Para volver con la máxima energía E ilusión de volver A revertir la situación Y enlancharnos Allá arriba Hola Miguel Ángel Borbarinza De Radio Nacional ¿Qué os ha pasado En la segunda parte En la que el Racing Pues ha dominado Ha creado peligro Se ha ido para arriba Y también ¿Cómo ves la situación En la tabla Se empiezan a escapar Un poco los de arriba Para los nueve partidos Que quedan ¿Cómo lo ves ahora mismo? Con respecto al Racing Son buenos Juegan Y tienen buenos jugadores Y al igual que nosotros Les hemos sometido En la primera parte Pues ellos han hecho Lo mismo en la segunda Ya nos hemos ido cayendo Y por eso Hemos ido metiendo gente Que no tiene un poco Más de piernas Y de repetición Para saber sufrir Porque al final También teníamos que manejar Ese registro Y teníamos que defender juntos Saber transitar también Que las hemos tenido Creo que se define también En el acierto en las áreas Si hubiéramos convertido Las que tuvimos Que además las tuvimos claras Ellos lo hicieron Por lo tanto No hay más que hablar En ese sentido Yo en la tabla Sigo diciendo lo mismo Lo dije en diciembre En noviembre En enero Cuando decían No, pero en la tabla La tabla es al final De la temporada Ahora Nosotros tenemos que volver A ganar Para no descolgarnos De arriba Para seguir teniendo opciones Hasta el final Eso se trata A mí la tabla No me preocupa Absolutamente nada Hola Miguel Ángel Creo que nos ha faltado Buenas decisiones en defensa Para que no se produjeran Esas situaciones que tuvieron Esas situaciones que tuvieron Y nosotros estar más acertados En las que tuvimos También en la segunda parte Yo creo que va un poco por ahí Buenas Hola ¿Hablabas de la previa De tener más control De bajar el ritmo Y las pulsaciones al partido Para poder estar metidos en él? En la primera parte se logra Pero seguramente en la segunda No sé si consideras Que el Racing consiguió Llevar el partido Justamente al escenario Que querían ¿No? Sí, sí, sí Nos fuimos cayendo Nos fueron faltando piernas Y nos faltó Bueno Que la gente que entra Nos terminara de sujetar Y nos terminara de De volver a llevar un poco A lo que había sido La primera parte No creo que lo lográramos Hola, mister, ¿qué tal? Borja Fernández En directo para Radio Marca Asturias Quería preguntarte Por la alineación inicial Por la apuesta de los centrales Hoy se queda Pablo fuera Entra Robert Y entra Cali ¿Por qué apuestas Por los dos que apuestas Y dejas fuera a Pablo hoy? Bueno Poco por lo que veníamos Y por lo que necesitábamos Necesitábamos Otras cosas distintas A la hora de defender Ya no solo el balón parado Sino también en juego Y por eso elegimos Un perfil como el de Cali Además venía entrenando muy bien Y lo venía mereciendo Y entendíamos que nos podía ayudar Como de hecho Lo ha hecho hoy Ese liderazgo también se nota Aparte de lo puramente táctico Ese liderazgo también se nota Le necesitábamos Y podía ser importante En un día como hoy En un partido con esta dificultad Buenas noches, mister Luis Oro Gracias a la radio Salíamos del campo Y la gente pensaba lo mismo Con el 2-1 Con el gol de Gaspi Te hablaba de la sensación Que el partido era del Sporting Que estaba en la mano ¿Por qué se nos va el triunfo? ¿Por qué gana el Racing? ¿Por qué aprieta más? ¿Por un problema de piernas nuestras De frescura Que el equipo se va abajo? ¿O porque el Racing Es el que le come la tostada? Yo creo que tiene mucha calidad arriba Mucha, mucha calidad Y a pesar de que estuviéramos juntitos Que estuviéramos en buenas distancias Para defender Son capaces de penetrarte De paredes De triangulaciones De unos contra unos Es decir, ellos tienen Tienen mucha jerarquía arriba ¿Qué mensaje le mandas, míster? A esa gente que se va hoy a... Está pensando, está pensando Está pensando la respuesta Es difícil de valorar Así que vamos a darle ese tiempo para... ...que estuviéramos en buenas distancias Para defender Son capaces de penetrarte Bueno, ahí va La cuestión que... Que os podéis hacer una idea De lo que ha dicho El míster del Sporting En este caso... ¿Qué mensaje le mandas, míster? A esa gente que se va hoy a... Nada En este caso, bueno, pues... Asumiendo, ¿no? Es un... Un entrenador que asume Que el... Que juega contra un equipo que es mejor O sea, no lo digo como... Para hincharme Aunque sí No puedo evitar que se me hinche En parte el pecho Pero es así Al final ha dicho Que el Racing tiene mucha calidad arriba Y que no pueden evitar Pues que cuando el Racing lleva el partido a su terreno Pues... Es imparable Es un equipo que tiene mucha, mucha calidad arriba Y que gana Yo debo decir que me sorprende A la vez que celebro Que no se le haya dado coba A las posibles polémicas, ¿no? Que ha podido haber hoy en el partido Porque no podemos negar Ni obviar que las ha habido Nosotros por lo menos hemos tenido polémicas Que perfectamente podríamos haber sacado a la luz Véase ese penalti a Arana del guardameta Que siempre quedará la duda Y otras acciones Amarillas muy rigurosas Para un lado Luego para otro Y al final pues ha prevalecido el fútbol, ¿no? Que es al final lo que más han puesto en valor Ambos entrenadores José Alberto reconociendo el trabajo de sus jugadores Al igual que por parte del míster del Sporting Que también para fraseo Los jugadores del Racing tienen mucha calidad Especialmente arriba Entonces eso hay que ponerlo en valor Valorar todo lo que tenemos Aunque bueno, después del partido Creo que todos estamos felices Y valoramos enormemente Lo que está haciendo este Racing Con estos jugadores Con esta entrega Con esta lucha Y bueno, en fin El resultado está ahí Me voy a quedar también Con el mensaje de José Alberto De que ahora hay que Lógicamente celebrarlo y demás Pero que tampoco se nos suba demasiado la euforia Queda mucho trabajo Esta batalla la hemos ganado Es una batalla Que puede ser un golpe solo a la mesa Pero aún quedan muchos partidos La liga está muy apretada Por mucho que hemos vencido este partido Por mucho que nos hayamos puesto Cuartos en la clasificación No podemos olvidar que Literalmente está a tres puntos Perder ese puesto En playoff de ascenso Pero al igual También podemos decir Que está a dos puntos En el ascenso directo Entonces Para bien como para mal La liga está muy apretada En Racing yo creo que está Muy bien encaminado Volvemos a vencer a domicilio En este caso Desde el 4 de febrero Que no lo hacíamos Ante la Morevieta En aquella victoria Con este golazo De Dani Fernández Hoy lo volvemos a hacer En el Molimón Y de esta forma Que también hay que Tener en cuenta Que no ha sido cualquier victoria Ha sido esta victoria Y Y a disfrutar chicos A disfrutar de una semana Que se plantea Pues muy feliz Para todos los racingistas A sacar pechos A sacar pecho Mejor dicho A mí lo que me convence Lo que me Lo que me Lo que me convence No A mí lo que me sorprende Es que ya no sabemos Ni hablar Es un alucinante De los desreventados Que estamos A mí lo que me sorprende Es que José Alberto Coja y diga En rueda de prensa No hemos conseguido nada Cabrón Has conseguido Ha sido 53 puntos En 33 jornadas Y dices que no has conseguido nada Pero eso Cuando el objetivo De la permanencia Está Claro Conseguidísimo Estamos a dos puntos Ascenso directo O sea Eso refleja claramente La actitud de los jugadores Y de todo el cuerpo técnico De que no hemos conseguido nada ¿Por qué? Porque nuestro objetivo Es el ascenso Nuestro objetivo Es el playoff Hay que llegar ahí Y ahí ya se sentirán orgullosos Y realmente satisfechos No están conformes Con la permanencia Que muchos de nosotros Sí, como es lógico Pero todavía Quieren más Y pues a los hechos Me remito Se está reflejando claramente En la actitud En la entrega En el partido de hoy O sea En el partido de hoy Si alguien tenía alguna duda De que este equipo Va por el ascenso Y que se lo cree Que realmente se lo cree Realmente piensa Que puede conseguirlo Que se ponga Este partido Que se ponga Sobre todo En la segunda mitad Que se ponga La reacción del Racing Después de ir por debajo En el marcador Después de tantas veces Entonces Yo insisto Pocos perros Puedo sacar hoy Si creo que la primera mitad Pero bueno MVP Nos quemos con el MVP Daniel Sí Nada Solo iba a decir Que me parece Me parece brutal Lo de que Que Ese mensaje De equipo De decir No hemos conseguido nada Vamos a seguir partido a partido Y creérselo Porque Pues hay mucha gente Muchos entrenadores Que dicen No vamos partido a partido Pero en realidad Se nota Que Que Hay tensión Que hay nervios Que hay un ascenso por ahí Pero Creo que realmente Este equipo Sí que está yendo De tres puntos en tres puntos Que es la dinámica A seguir Y los jugadores Pues si bien en la primera parte Se les notaba Con cierto nervio Mirad como en la segunda Pues hemos remontado Es que en el 87 Íbamos 2 a 1 Perdiendo En el 87 O sea Llega el gol del empate En el 88 Cualquier equipo Se conformaría Con un empate En el del Molinón Es que Es que lo sabíamos Es que Llega el empate Y yo por lo menos No sé tú Daniel Pero estaba convencido De que íbamos a seguir peleando Por la victoria Y lo tenía tan claro Que no me ha sorprendido Lo más mínimo Ver Como el Racing Se ha entregado Se ha volcado arriba Una auténtica locura Una auténtica locura Verdad Brutal MVP Peke o Arana Solo concibo esos dos Hombre Está muy complicado En verdad Yo no lo tengo tan claro ¿Quién estaba? ¿Quién lo tenía? Para mí Jorge Peir ¿No? Lo tenía clarísimo Para Arana Yo no lo tengo tan claro Para mí Partidazo Tengo que destacar A Íñigo Vicente A Peke A Arana Los de siempre Vaya Y a Iván Morante Son los cuatro que destaco Para mí Iván Morante Hoy ha hecho un muy buen partido Ya lo decía O sea No estaba fallando Ningún pase Y luego se ha ido Con dos asistencias Se dice pronto La que le ha puesto a Arana Ha sido una asistencia Muy buena Con regate incluido Con Sí Con regate incluido Y el pase Entre líneas De muchos kilates De un Iván Morante Que oye Que llama a la puerta A ser titular Indiscutible Y Y nada Y luego la La otra asistencia También a Arana En ese primer gol Del Racing Una falta que le colgaba Bastante buena Y Sí que es verdad Que en ese caso Es mejor El remate Que el centro El centro está bien El remate de cabeza Es espectacular Y el segundo gol de Arana Creo que Al contrario La asistencia es espectacular Y el remate está bien Y nada De esos cuatro Destacaría Yo me quedaría Con Arana Yo me quedaría Con Arana Es el que abre la lata Con un gol de cabeza Muy difícil Es el que te marca El gol del empate a dos Y es el que te ha dado Una raza Sacando amarillas A los rivales Desquiciando al capitán Mismamente de Sporting A Izquierdoz Luego ha terminado El partido Con lágrimas Es que No se le escapó Una lágrima De puro milagro Hablando de la afición Del doblete Sintiendo el escudo Como la manera En la que se agarra El escudo Eso no es No es No es fingir O sea No es que un jugador Diga No me subo al barco No es que Arana Realmente quiere seguir Este equipo Aunque luego pase Lo que tenga que pasar Por la situación Contractual Pero Realmente lo está sintiendo Y el doblete Le ha sentado Vamos Como Como Dios Así que Enhorabuena por él Y para mí se queda el MVP Yo también La verdad que no voy a Repetir lo que acaba De decir Daniel De Arana Eso sí Quiero poner en valor Lo que ha hecho Peque Durante todo el partido Y eso Que ha recibido Faltas y faltas Y más faltas Y más faltas La expulsión de izquierdos Que ha sido Realmente criminal La entrada La imagen A cámara lenta Ha sido Escalofriante Coge el pavo Coge el Peque Se levanta Y sigue jugando Para dejarnos Pues más delicates A lo largo Todo el partido Y eso también Lo quiero poner en valor Que se está saliendo Este chaval Ha fallado Poquísimo Pero con sus regates Es capaz de poner el cuerpo Aquí hay Aquí hay cositas Con Gerard Fernández Peque Nos está regalando Unos partidazos increíbles Pero es que hoy Arana Ha tenido muchas cositas Ha aparecido momentos Trascendentales Ha apostado por él José Alberto No le ha querido sustituir Y eso que ha metido A Ekain Y a Rocco Ha dejado a Arana Y que bien La se le da jugada Y con toda la Con toda la razón Porque es que Arana se le veía Que seguía On fire Que seguía Con la posibilidad De poder aportarte Algo Y ahí llegó El gol del empate Y no solo el gol del empate El primero Partidazo de Arana Partidazo de Peque Muy buen partido De Eñi Vicente Partido también Bastante bueno De Iván Morante Le tendría que tirar Un poquito de las orejas En este caso A Jordi Mbola Y a Ritzan Lasoro Que creo que hoy No han brillado En exceso Con toda la Con toda la La tensión Del partido El penalti Que ha tirado Peque Me parece O sea Como tienes No bajó la penada La sangre fría De ir andando A tirar el penalti Que es que Lo tira sin carrerilla Andando Mirando al portero Constantemente O sea Con todo lo que se había jugado Yo lanzo el penalti Y estaría temblando O sea Estaría temblando Y el tío No ha fallado un penalti En toda la temporada Ni uno Ni uno Y mira que penaltis Mira que papelones Que presión Que tensión Tirar un penalti En esta situación Lo tira El penalti no ha sido Espectacular Pero bueno Si en verdad Si ha sido espectacular Ha vencido al portero Claro Le ha vencido La batalla psicológica De haberle engañado Con la mirada Simplemente No ha mirado El balón Ha ido andando A tirar el penalti Y luego Ha rematado Relativamente suave Al lado derecho Pero no muy ajustado O sea No ha sido Un disparo imparable Pero ha sido Un penalti bien tirado Esa es la cosa Y le han cosido A palos Le han cosido Vamos Bueno Ya lo ha dicho José Alberto Es el jugador Que más falta recibe En toda la liga Por algo será Porque muy bueno Alexi se va Dice Magnífico partido Y programa El de hoy Muchísimas gracias Alexi Por estar aquí Por suscribirte Y por todo Gracias tío De verdad A ver si nos vemos Coño Ha sido su venganza Por la entrada al tobillo Ah el penalti Peque tiene que ser Peque tiene que ser Donde mirar al portero Mientras tú Sí La verdad que sí Manuel Lo luco Muchas gracias Por esa donación Muchísimas Muchísimas gracias Que poco te lo hemos reconocido Porque el partido Estaba como estaba Y sigo temblando Pero agradecerte muchísimo Todo el apoyo que nos das El amor Y esa donación Te lo podemos agradecer más Lo luco Si lo haces en Twitch Si hubieses Si hubieses suscrito Al equivalente A miembro del canal En Twitch Entrarías en el sorteo De la sudadera Porque ya hubiese sido El suscriptor Número 50 del mes Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Muchas gracias tío No me voy a quejarse tío Que grande Lo luco Bueno Que nos vamos chicos Que vamos a cenar Que estamos muertos Disfrutado de esta victoria Recordad que A las 2 Del Sporting Serán las 3 Del Racing De esta madrugada Hostia ser bueno Porque no lo tuiteas Es que lo saco un tuit Ah lo saco un tuit Y nada Que nos vemos próximamente Chicos Descansad muchísimo Disfrutad De la fiesta ¡Joder! Sí, 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 sí Lo conseguimos chavales Meta lograda 50 suscriptores Se sorteará Se sorteará Se sorteará La sudaderita guapa Se soltará Entre los suscriptores Lo haremos el lunes El lunes Haremos el sorteo Al que le toque Podrá elegir La sudadera Que él desee de la tienda ¿Tenías que nos cerrar Calla la boca Con 49 Y nos dejamos menos pasta? Que no hombre no Yo soy fiel A los suscriptores Y me alegro Oye que se lo merecen Joder encima Con el partido Hoy hemos conseguido Como tres o cuatro Suscripciones Y eso antes incluso De la remontada Muchísimas gracias Argi46 Entras en el sorteo Y yo Daniel y yo Mejor dicho Te damos personalmente Las gracias Por apoyar este humilde canal Que vamos creciendo Gracias a vosotros Gracias a la comunidad Y nos hace Mucha De verdad Mucha Mucha Que dice El señor Marco Sangali Victoria importantísima Partido muy sufrido Para ti Que te hemos visto Físicamente agotado En el tramo En el tramo final Pero al final Ha merecido La pena Si Bueno Yo creo que A ver Te he sentido Sobre las palabras Creo que ha sido Una victoria Impresionante Una victoria De equipo De club De afición Ver todo el desplazamiento Que ha habido Y ha sido algo Impresionante Emotivo Y poder brindarles La victoria A los tres puntos De esta manera Pues creo que Refuerza mucho A todo lo que es El racinguismo Y bueno Mentalizado Se puede seguir Se puede seguir Ahí arriba Marco Hay una diferencia Importante De la primera parte A la segunda No se en que momento Del partido Se produce ese cambio De estilo Ese momento En el que el raci Crea absolutamente Que se puede levantar El partido Si bueno Nosotros habíamos querido En casa Aquí Pues salían Salían fuerte Venían de una derrota Durán a Morevieta Han empezado Y es fuerte Pero bueno Es verdad que nosotros Quizás habíamos estado En bloque bajo Igual que la gente Puede asociarlo un poco Al no estar bien Pero creo que El equipo no estaba sufriendo En una jugada desafortunada Pues se han metido El primer gol Y luego es verdad que Han metido un par de transiciones Donde no han podido estar ahí Pero bueno Nosotros también Hemos tenido un largo De Saúl Hemos tenido alguna llegada Por banda Que hemos pedido materializar Y no lo hemos hecho Creo que esto ha sido Un partido parejo Ellos han puesto por delante Y bueno Creo que todavía Damos espíritu al equipo No había que en segunda división El hecho de darle la vuelta No una sino dos veces Al marcador Creo que Que refuerza muchísimo Al equipo Es verdad que el equipo Ha dado un pasito Adelante Fuera de casa Yo creo que También se ha reflejado En la clasificación Y bueno Creo que como has comentado La segunda parte Yo creo que Hemos sido bastante superiores Si el partido Se tenía que decantar De un lado Creo que tenía que ser del nuestro Y finalmente Pues así ha sido Bueno Marco Hemos visto que Otra vez José Alberto Te ha vuelto a dar la confianza En ese lateral derecho Cada día vemos más jugadores De banda Que se reconvierten a laterales En este punto de tu carrera ¿Tú ya estás pensando Como una reconversión a lateral? Bueno Yo pienso en Darle lo mejor al equipo En la posición Que me toque Que me toque jugar Al final Siempre lo digo Esto es un deporte Colectivo Y al final Cuanto más sumemos Cada individualidad Dentro del campo Creo que el colectivo Va a ser más fuerte Y el que termina Ganándose el rugby Entonces por esa parte Pues si me toca jugar De lateral bien Si me toca jugar De extremo bien Y si me toca jugar De portero o delantero Pues también lo haré Sabes no pasa nada Esto es un equipo Una plantilla De veintitantos jugadores Una afición que está detrás Muchos trabajadores Y bueno Creo que estamos En una dinámica bonita Creo que el club Pues hace tiempo Que no se encuentra En esta situación Y bueno Pues vamos a intentar De disfrutarlo Mentalizados con el sufrimiento Que eso supone Pero bueno También yo creo Que es algo bonito Tú eres un jugador Con experiencia Has vivido situaciones Como estas En otros equipos En la categoría El equipo Nos decía el míster Ha cambiado el chip Ha dado un paso adelante A nivel de mentalidad Lo decías tú a domicilio ¿Qué aspectos van a ser clave Para poder pelearlo Hasta el final En estas nueve jornadas Que restan De acuerdo a lo que has vivido En anteriores etapas? Yo creo que De aquí a la temporada Yo creo que es muy importante La tranquilidad Al final Creo que No hay que ser impacientes Creo que hay que ser comprensivos Con el equipo Creo que nos tenemos Que tomar esto un poco Yo creo que semana a semana No poco a poco Al final ya quedan nueve partidos No vamos a ganar todos Ojalá lo hagamos Pero es muy complicado Creo que la gente Tiene que ser paciente Con el equipo Creo que el equipo Como se ha demostrado hoy Lo ha dado todo Hasta el final En los partidos Es un equipo muy competente Yo creo que está siempre Dentro del partido Y bueno La misma cosa Estábamos El ministro lo comentaba Antes Estamos en una situación Completamente opuesta Conseguimos a Carra Pues mira Creo que el fruto De hacer el trabajo A largo plazo Pues mira Se está recogiendo ahora Y bueno Vamos a intentar disfrutar De esto hasta el final Con la responsabilidad Que sabemos que tenemos Que bueno Que estamos en una situación Oye Que se pueda Pues bueno El intentar vivir Algo histórico Para la ciudad Y para el club Pero ya te digo Creo que desde la tranquilidad Desde el sentido común Y sobre todo Desde el trabajo Diario Marco has estado En varios clubes No sé si me puedes Explicar con palabras Lo que has visto En la grada hoy Es que lo del Racing Lo de la afición del Sardinero En el Molinón Es que prácticamente Parecía que estabais En Santander Sí, la verdad La verdad que ha sido impresionante Es fácil venir Y luego es fácil venir Fuera de casa Contra un rival Y ganar Y yo creo que esto También refuerza mucho Al racingismo Y ya te digo Bueno, agradecidos Una cosa muy bonita Y al final Bueno, se pone a la piel De la llena Dentro del campo Bueno, Marco El Racing destaca Por ser un equipo de calidad Pero impaciencia Carácter, bemoles Capacidad de sufrimiento Saber revertir En todo momento Cuando venían mal dalas ¿Con qué te quedas hoy Del equipo en general? Sí, yo creo que En los últimos partidos De la jornada Yo creo que me quedo con Pues un poco con eso Con el cambio De chiquitas del equipo De saber que Que bueno A pesar de que tenemos Jugadores arriba Diferenciales y tal Creo que había que dar Un pasito adelante En cuanto a Ser un poco más competitivos Un poco Esforzarse un poco más Y ya te digo Creo que el equipo Está dando un paso adelante Y luego también un poco En el binomio ese Que se crea Entre equipo Y afición Que es impresionante Y ya te digo Si tú te quedas Al Sardinero En un partido Contra Bueno Contra el Dense En un mal horario Pues al final Mira el ambiente Que había hoy aquí No sé cuánto había 4.000, 5.000 Los que hayan venido Era impresionante Y ya te digo Pues lo que te decía Con la tranquilidad Y con la paciencia Y la responsabilidad Que tenemos que tener Pues bueno Quedan nueve partidos Creo que tenemos Que intentarlo Hasta el final Vale Pues ahí están Las palabras de Marcos Sangali Que está acertando Una palabra Lo de estudio Ingeniería Está dominando la estructura Por si acaso Se venía abajo Madre mía Qué grande Se gana la afición Al final Con la tontería Sí Bueno Pues lo he dicho Los dejamos chicos Os dejamos Le han dado cuerda a Sangali Y le han pillado Con ganas de hablar Están sus 5 minutos largos Hablando El gran marco Y nada Deciros lo he dicho Que cambies el reloj A las 2 serán las 3 Para recordaros el Racing Este resultado Pues oye He sido agraciado Ahí para Para poner este marcador Y El factor social del Racing Es increíble Y agradeceros muchísimo El estar aquí De verdad Ha sido Un partidazo Lo hemos vivido Muy Muy entretenidos Y agarrompados Con vosotros Tanto los que os habéis venido Hasta la Dow Wells Que han sido Oye Mínimo 3 Como los que estáis por aquí De verdad Muchísimas gracias Gracias por la retransmisión Dice a Valdorno Gracias a ti Y a vosotros Por estar por aquí Y el lunes Sorteito de la sudadera Del Racing No faltéis Todos los suscriptores Aún estáis en tiempo Si os suscribís De participar en el sorteo De la sudadera Que haremos Y cerraremos En el stream Del lunes Mañana es domingo Disfruta del fin Pasado es lunes Festivo Disfruta del lunes Y nos vemos Pues nosotros El lunes En nuestro caso Retramisión en Twitch Ya sabéis Programa de siempre Y sorteo De la sudadera A ver a qué le toca Gracias a ti A todos Por acompañarnos El lunes El lunes El lunes Normal Que Madrid Se curra Vale El lunes Hemos tenido esta semana Vacaciones Pero ya se acabó Lunes 8 y media Bueno No me veréis A las 5 de la tarde De acuerdo El lunes Un abrazo Un abrazo Disfruta del fin Chao Gracias por estar A otro lado